5.30 Amigos, que tal, que tal, que tal, hola, hello, hello, hello con todos mis amigos, buenas noches, buenas noches, estamos ya nuevamente para una nueva transmisión acá en la cancha del Pepina, en el sector de Carapungo, estamos ya para el partido de revancha, el partido de revancha entre el doctor Bava y el regalado, gracias mis amigos a todos los que me enviaron los mensajes, que me recupere pronto sobre la garganta, estamos ya casi, podría decir un 60% ya con la garganta afinado ya para este partido, que se viene el doctor Bava versus el regalado, la revancha, lo que sí es que se cambian de parejas, se cambia de parejas, en vez de Carlos Toro que estaba acompañando al regalado, ahora está nada más ni menos que el loco Mario, el propio loco Mario, de ahí están del otro lado, el doctor Bava cambió al Darwin Mono Hill, está Arley, así que mis grandes amigos, está ahí el partido, el doctor Bava, el doctor Bava, acompañado de Arley y de la Chili, arrancó el partido, mis grandes amigos, arrancó el partido, ahí estaba, servicio de la Chili, ahí el doctor Bava llegaba regalado con dos manos, loco Mario al servicio para Pepe Vampiro, ahí está el doctor Bava, lo desubicaba y el doctor Bava en forma espectacular, algo pedía el loco Mario al juez, nada decía el juez ahí, nada, nada, nada. Un saludo desde Loja, dice, saludos mis grandes amigos, ya estamos presentes, éxitos esta noche, saludos desde el cantón Triunfo, Guayas desde Río Bamba, saludos. No sé si mi teléfono está mal. Ahí está, dice Lucía Consuelo, saludos, un fuerte abrazo desde el sur de Quito, la ciudad de La Ibarra, sí, está correcto, correcto, entonces es la compartición de mi gran amigo Jean Paul del internet, que ya no tiene datos, que por eso se me queda pausado a mí, ayúdeme con el retorno por acá, por favor, con algún, una cámara de retorno, saludos desde la chazarra de Leonel Hurtado Lastra, dice, ahí estaba el doctor Bava, llegaba, ahí estaba regalado, atento la Chili con raqueta, servicio de Arley, que dice el juez, se pasó regalado, empezó a regalar, regalado ahí. Bueno, ante todo quiero saludar a mi gran amigo acá, Jean Paul, que está en los comentarios, que me acompaña esta noche, la casa total llena, la cancha del Pepín, mis grandes amigos, Jean Paul, buenas noches, bienvenido a una nueva transmisión. Pues sí, Chucky, muchas gracias por el saludo, acá estamos nuevamente trabajando, trabajando para darle la mejor transmisión en vivo a través de Coahuila, desde este gran partido, el doctor Bava enfrentándose, ha regalado esta noche acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo, acá en el sector de Carapungo, gran partidazo la gente, gran aforo de gente acá, gracias a la publicación de Coahuila, Chucky. Así es mis grandes amigos, correcto, saludos Chucky, dice, cuánto están jugando la base, se está jugando, 500 dólares están jugando la base, mi gran amigo. Ahí estaba Arley, el doctor Bava, soltadita, no llegaba el loco Mario, todavía no están calientes los jugadores, están calentando poco a poco. Por acá dice, está gordísimo el regalado, dice, está gordo. Ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, pasaba fácil para Arley, servicio de la chile, llegaba el loco Mario con raqueta, servicio de Pepe Vampiro, viene otra vez regalado, fácil para la chile, servicio de Arley, dos manos, el doctor Bava, lo chequeó, ahí aprovechaba, sin embargo, la chile atento, servicio de Arley, viene el doctor Bava, descabezado otra vez, el doctor llegaba ahí, marido tiene, dice Arley, el doctor Bava, ahí estaba Pepe Vampiro, servicio de el loco Mario, otra vez, soltaba, llegaba la chile, servicio de Arley, ahí viene el doctor Bava en tercera instancia, con combo la saca el loco Mario, ahí estaba Pepe Vampiro, otra vez Arley, marido tiene, servicio de la chile, viene el doctor Bava, lo chequeó, bajo a verle, llegaba regalado, loco Mario, dos manos, ahí estaba el Pepe Vampiro, ahí estaba solamente jugando al aguante, Pepe Vampiro, ¿qué pasó? Le faltó abrir la capa ahí al vampiro para poder pasar ese balón, se queda ahí en la red, Pepe Vampiro se quedaba en la red, el marcador 0 a 0, estamos corriendo, perfectos ahí, 1 al 0, 0 al 1 está, o 1 al 2, 2 al 1, 2 al 1, ahí estaba Pepe Vampiro, se viene regalado, cruzaba ahí al doctor Bava, llevaba con izquierda, llega el doctor Bava, que salte, le decía loco Mario, se lanzó espectacular, la lanzada espectacular de loco Mario, por algo le dicen el loco Mario, ahí estaba Pepe Vampiro, atento a Arley, servicio de la chile, y viene el doctor Bava otra vez, lo va a tener, lo va a soñar el doctor Bava, loco Mario, ahí estaba Pepe Vampiro, llegaba a la chile, salta, le dice Arley, pasaba dos manos, fácil para regalado, loco Mario, ahí estaba Pepe otra vez, al medio la chile, servicio de Arley, viene el doctor Bava, soltaba, llegaba otra vez regalado, servicio de loco Mario, dos manos, Pepe Vampiro, la descabezaba, ahora sí Pepe Vampiro, ahora sí te la inventaste bonito Pepe Vampiro, ahí, con izquierda quería devolverle, ahí el doctor Bava, con izquierda, sin embargo, se quedaba en la red, se quedaba en la red, mi gran amigo, el doctor Bava, vistiendo de azul, de azul los equipos del doctor Bava, la chile, y ahora jugando la chile, ya lo hemos visto en tres partidos, Jean Paul, a la chile jugando ya con lentes, parece batichica ya, sí o no, ahí, o la chilindrina, ahí sí, la propia chilindrina con lentes ya, ahí sí, habría que ponerle las pecas nomás ya a la chile, ahí está, a ver, señor juez, que apaguen el flash del fondo, que apaguen el flash del fondo, ahí sí, ya solo le faltarían las pecas a la chile, el porte, todo le da, ahora sí creo que le ha cortado a fondo ya el chavo del ocho el pelo, otra vez el flash, ahí llego, dice loco Mario, llego, dice loco Mario, que apaguen el flash, por favor, créanme que si yo estuviera Jean Paul con la voz correcta, yo de aquí le decía que el flash y ese man se iba rompiendo la malla, pero lamentablemente no estamos al cien por ciento con la voz, nos toca mantenernos ahí bajito para llegar con la mejor narración a mis grandes amigos que están a través de la página de Coavol y Fadelé, ya contamos con la plataforma de YouTube, Jean Paul, y hemos sobrepasado la meta que tenemos en YouTube, Jean Paul, coméntelo. Gracias a todos los espectadores que nos apoyan, ahí hemos llegado a los mil suscriptores, gracias, gracias por el apoyo, y no olviden compartir, compartir, darle like, ahí estamos subiendo los mejores partidos que están dando a nivel nacional, Chucky. Qué espectacular la jugada de la Chili, se molesta, se molesta la Chili con el Dr. Bava, hay algo, dice, bueno, eso ya, eso ya es característica de la Chili con el Dr. Bava, ya, o sea, ya no es, ya, hace rato aquí le estaba susurrando en el oído, le dijo, mijo, tranquilo, no me hablarás, dijo en el partido. Ah, igual te quiero, le dijo, igual te quiero, le decía, padre mío, ahí está Barley, viene el Dr. Bava, llegaba regalado, servicio de loco Mario, la quería pasar, Pepe Vampiro llega a Barley, otra vez la Chili. La Chili no entendía la jugada, la Chili, o sea, ahí está tipo la Chili y don Ramón, sí, no es cierto, ahí está correcto. Se viene regalado al bate, loco Mario y Pepe Vampiro haciendo cortina, ahí estaba la Chili, servicio de Arley, el Dr. Bava, llegaba Pepe Vampiro y loco Mario, qué lanzada espectacular de loco Mario, a Arley correspondía ahí la jugada, qué pasó Pepe Vampiro, lánzate también, aprovecha ahí las jugadas de loco Mario espectacular, empezó el show, empezó el show de loco Mario, mis grandes amigos, coméntelo Jean Paul. Partidas espectáculo por parte de ahí de loco Mario y Pepe Vampiro, ahí se lanzaban espectacular, loco Mario, desde el principio dando las mejores lanzadas, el mejor espectáculo acá los espectadores, está que no deja caer el balón, está parece que aportando a la finca, todo el contrato Chucky esta noche, loco Mario. Por eso digo yo, ahí es cuando me gusta haber pagado los tres dólares que me cobran, me da ganas irles a pagar un dólar más cuando hay un buen espectáculo por parte de los jugadores. Ahí estaba regalado servicio de loco Mario, otra vez, llegaba la Chili, desde abajo no vale, dice ese balón no vale, debe haberle sacado con raqueta, mucha retención de bola y por parte de la Chili, cambio para el equipo de El Regalado, danos like, danos like mis grandes amigos, suscríbete, suscríbete a la página Equaboli Fadele, dos a dos el marcador Equaboli Fadele, ahí estaba la Chili, raqueta servicio de Arley, ahí viene el doctor Bava, llegaba regalado, servicio de loco Mario, ahí me parece que el servicio de loco Mario, me parece que ahí está, al estilo, mire, qué calidad para servir ahí el loco Mario, al estilo plomada, como dirían los maestros de la construcción, ahí me envía a nivel, dice, ah, plomadita ahí el servicio de parte de loco Mario, otra vez la Chili, otra vez, yo le dije, apuesta, yo le voy a coger, llámenle al loco Prince Royce por favor, voy a cogerle unos veintecitos al regalado, se viene otra vez regalado, ahí estaba la Chili, servicio de Arley, viene otra vez el doctor Bava, llegaba ahí el loco Mario, servicio del Pepe Vampiro, regalado, llegaba ahí el doctor Bava con derecho, otra vez el doctor Bava, llegaba con combo, viene otra vez el doctor Bava ahí, viendo lo que hace Arley y la Chili, se molesta, le sorprende la pasada de Pepe Vampiro, le sorprende la pasada de Pepe Vampiro, déme llamando al loco Prince Royce, aunque sea para la gasolina, voy a apostar, pero déjeme primero, a ver si me deja la ley, a apostar, diecitos más para la gasolina de aquí, si hasta la casa está lejos, los viáticos, vamos a ver si metemos ahí, los viáticos del buggy buggy, pero ahí estaba la Chili, servicio de Arley, viene el doctor Bava, la medida en forma espectacular al loco Mario, ahí lo sorprendió el avioncito jefe de cielo, loco Mario, el avioncito jefe mis grandes amigos, cambio para el doctor Bava, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene otra vez, regalado espectacular, espectacular, cuidado que se me acaban las apuestas, coja, 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 coja que se están arrepintiendo, coja, y ahí al regalado, ahí está, alguien que vaya al Bava por aquí, ya no sé, asustado les veo, hace rato me estaba dando 100 a 70, vamos veintecitos nomás, ya ven, preste, preste, vea, por acá ya hay, asomó un varón, tenga, me da o le doy, ahí está, cuidado, no le dejarán salir por favor, grábele la cámara para tener ahí enfocado, quién es, ahí estaba servicio de loco Mario, viene otra vez regalado, espectacular, espectacular el chequeo de, en regalado, hoy parece que no ha venido a regalar nada, ha regalado, vamos a ver qué pasa, se viene al bate, regalado nuevamente, y siguen las apuestas, eso también hay que comentar, Jean Paul, que se viene ya la plataforma, de Fadelec, con otro nombre, es lo que pedíamos que, que nos ayuden con un nombre, para crear ya la plataforma, te vas a poder descargar de Play Store, en Play Store ingresas a Play Store, y te descargas la aplicación, que vamos a tener aparte de Fadelec, para las apuestas en línea, correcto, en la aplicación de Play Store, vamos a ver con qué nombre le vamos a sacar, que nos ayuden nuestros espectadores, qué nombre se le podría poner ahí, a las apuestas de Equavolim, se sacó los lentes de la chile, y ahora, cuando se saca la chile, es blanca, como es, María Antonieta de las Nieves, ahí es María Antonieta de las Nieves, ya no es chilindrina, bueno, con mucho respeto mi gran amigo, y solamente para romper el hielo, hay a los espectadores, que lo tenemos acá al lado, en la cancha del Pepín, en Carapungo, estamos jugando este partidazo, otra vez, complicidad de la red, regalado, le acompañaba a la red, esta vez ahí ha regalado, soltaba al medio, para las tres Marías, ahí está María Antonieta de las Nieves, llegaba la chile en raqueta, servicio de Arley, viene el doctor Bava, con derecha, vamos regalado, no te sobres, no te sobres regalado, por favor, juega bien con combo, asegura la bola, asegura la bola, ahí, el juez, vamos a ver el marcador, se viene al baterlein, el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, le sorprende a Arley, Pepe Vampiro, espectacular, lo de Pepito, como te la inventaste Pepe, como te la inventaste, mi amigo, ahí estaba espectacular, lo de Pepe Vampiro, lo cogía dormido, Arley, sin embargo, Arley llegaba con mano izquierda, por poco, la sacaba ese balón, Arley, viene otra vez, ahí estaba, el loco Mario, Pepe Vampiro, otra vez, la pasaba, atento, estaba la chilindrina, en esta ocasión, el loco Mario con combo, llegaba, Pepe Vampiro, la pasaba, nomás ahí regalado, viene servicio de Arley, otra vez, el doctor Bava, ahora sí, lo dominó, ahí regalado, viene Pepe Vampiro, llegaba ahí, la chilindrina, servicio de Arley, ahí el doctor Bava, tomaba impulso, lo chequeó, lo chequeó a loco Mario, también le entra la bala, loco Mario, Jampol, coméntelo, loco Mario, hacia la parte de atrás, no podía ubicar ese balón, se resbalaba, me parece también, el balón salía disparado, hacia la parte de atrás, no lograba receptar, con mano derecha, quería pegarle en combo, en lo cual, se le dificultó, el coloque del Bava ahí, chequeando, don Bava, esta noche, el doctor Bava, como cirujano, hacia la parte de atrás, dice por acá, queremos saludar a Vidal Padredes, alguien voy al Bava, 200 dice, número para coordinar, saludos desde el pabellón, 5 buena señal, ahí estaba, nos están saludando, desde la penitenciaría del Guayas, del pabellón 5 ahora, ahí está, Dennis Pérez, dice buen ecuavoliem, hoy no nos han saludado, desde el chongo, no Jean Paul, o sí, que estará cerrado tal vez, para mí que está cerrado hoy día, para mí que está cerrado, ayer nos saludaron, si o no, ayer, no apodaron, porque la penitenciaría no le dejó, claro, dice, va a perder las apuestas de gana, decía ahí, hoy nos han saludado, desde algunos lugares, del país, mis grandes amigos, ahí está Marley, en la recepción, servicio de la chili, viene el doctor, Bava al medio, llegaba regalado, con derecha, el doctor Loco Mario, qué gran servicio, de Loco Mario, un gran servicio, que le dé Loco Mario, al puro estilo, de un buen servidor, bien nivelado, bien dominado, la bola, le alza, en forma espectacular, para que regalado, haga lo que le dé la gana, comente, recordar de que, Loco Mario, ha participado varias veces, en Copa Canela, por lo cual, ya tiene la experiencia necesaria, para lograr alzar el balón, a filo de red, aplomada, dándole la ventaja, dándole la opción, a que regalado, logre colocar, ahí a tanto Arley, al chili, y al doctor Bava, esta noche Chucky. Vidal Paredes, dice saludos, desde Nueva York, mis grandes amigos, a través de la página, de Copa Canela, llegamos hasta Estados Unidos, a la madre patria, hostia jodera, España también, ahí la pasaba cortita, llegaba la chili, servicio de Arley, viene el doctor Bava, la gran muñeca, del doctor Bava, que lo dejaba desubicado, al loco Mario, la muñeca espectacular, del doctor Bava, cancha Locus, dice, en qué cancha estás, estamos acá, en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo, Chucky, yo tengo algo bueno, para tu garganta, dice, Alumental, Inlago, bueno, hoy estamos ya, un poco mejor, de la garganta, del día de ayer, Jean Paul, ayer si estuvimos ya, parecíamos, como dirían en mi barrio, parecíamos ya, gallina con pepa, bien, bien, mal, mal, por el cambio del clima, es lo que, y otra, que la cancha también allá, ameritaba que, se entraba la neblina, todo eso, pero una gran cancha, ahí en la cancha del chingue, un partido espectacular, que estuvimos hasta las tres y media, de la mañana, transmitiendo el partido, de José versus Emerson, se tomó la revancha, José, y ese partido, ya está subido a YouTube, mis grandes amigos, así que ya puedes disfrutar, de ese partido, de Emerson versus José, José estaba acompañado, de Anderson, y de Hugo Valenzuela, Emerson estaba con Darwin, el mono Gil, y de Arley, así que ese partido, ya está subido a YouTube, mi gran amigo, el loco Mario, se quedaba, se quedaba el loco Mario, ahí se confundían, con regalado, vamos a ver el marcador, todavía hay al baba, dice por ahí, mis grandes amigos, todavía voy al baba, 5 al 8, 5 al 8, arriba regalado, ahí está el loco, apostado todo, dice el loco Prince Royce, así que mis grandes amigos, más adelante, ya estaremos con la plataforma, de apuestas, a través de la página, de Ecuador y Fadelic, donde podrás, descargarte de Play Store, mis grandes amigos, ahí estaba el doctor Bava, llegaba el loco Mario, con raqueta, servicio de Pepito, desde atrás, viene regalado, llegaba Arley con combo, la chili, otra vez, el doctor Bava, llegaba ahí, regalado, viene otra vez, ahora si estaba atento, la chili, salta, dice, salta, salta, le dice mi hijo, llegaba regalado, espectacular, la saca ahí, el doctor Bava, Pepe Vampiro, al coloque, llegaba con combo, regalado, se vuelve al puesto, ahí estaba nuevamente, la chili, le salta, dice papi, salta negro, salta de todo, le dice otra vez, la chili, le metía bola, la chili, espectacular, se va a fundir, por físico, regalado, parece que ya le hace falta, tanque de oxígeno, regalado, vamos a ver, si eso no le pasa factura, Jean Paul, coméntelo, pues ahí, cometía un grave error, un grave error, que le puede costar, en sí, la ganancia del partido, vemos un partido, bastante bueno, regalado, disputando su partido, enfrente del Bava, partidazo, partidazo que tenemos esa noche, me parece que ahí están descansando, un poco, están tomando aire, como es característico, el doctor Bava, siempre regañando a la chili, siempre regañando a la chili, el doctor Bava, ahí lo tenemos al doctor Bava, vamos a ver, vamos a ver si, regalado, está con bastante diferencia, en el tema de puntaje, aún así, vamos a ver si regalado, se logra llevar el primer 15, o si se lo lleva el Bava, vamos a ver, cómo depara este partido, esta noche, acá estamos en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo, no olvides suscribirte, en nuestro canal de YouTube, están los mejores partidos, el día de ayer se jugó, José versus Emerson, en el cual José se llevó el partido, un partidazo de punto y punto, cambio y cambio, bala y bala, lo puedes ver en nuestra plataforma de YouTube, estamos como de Coabólica de Lechuki. Correcto, mi gran amigo, gracias Jean Paul, ahí en los detalles del partido de ayer, que estuvimos en la cancha del Pepín, el día de mañana estaremos en la cancha del Incango, por primera vez de Coabólica de Lechuki, en la cancha del Incango, correcto, ahí estaremos en un partido de Yuca, Huesos, y bueno, ahí está en la publicidad, y Harry, ahí estaba Arley, arrancó, reanudó el partido nuevamente, ahí estaba el Pepe Vampiro, regalado, fácil para la Chile, servicio de Arley, viene el doctor Bava, llegaba regalado, ahí estaba el loco Mario, alza la bola, dice solamente la pasa, ¿qué dice el juez? No vale esa bola, juez, pero ahí estaba loco Mario, espectacular la lanzada, esa bola no regresaba, regresa, ahí estaba loco Mario, Arley también espectacular, lo que está haciendo Arley, llegaba ahí la Chile, Arley otra vez, el doctor Bava, llegaba Pepe Vampiro, servicio de loco Mario, otra vez regalado, como dice regalado, se queda en la red, ¿qué pasa regalado? te quedaste en la red, ¿qué pasó? ahí Arley dice bola, le va a pasar factura, el cansancio ahí ha regalado, esperemos que no le pase factura, ahí ha regalado el cansancio, el marcador estamos 5 al 8, arriba regalado, saludos desde Guangopolo, dice excelente transmisión, ya devuelvan el celu, no sean así, dice que le devuelvan el celular al loco Prince Royce, se están quedando sin apuestas los amigos que están a través de la página de Cuavol y Padeleng, Brian David dice, uy buena posición, está raro ustedes joven, ¿qué dice? a ver, a ver, a ver, dice buena posición para transmitir, excelente dice, ahí está mi gran amigo, gracias, Brian David dice, uy buena posición, está raro el joven, ¿acaso no es de MLE? dice nada que suba, nada que suba en el video de Nanegale, hoy estamos amigo, coordinando ya para subir el día de mañana, de seguro ese partido de, de el doctor Bava versus el coronel 21, ya va a estar en la plataforma de YouTube, mi gran amigo, como no fuimos del equipo completo para esa transmisión, lo tenemos en mi móvil, y lo vamos a subir el día de mañana, ya a primera hora, a primera hora se le va a subir ese video, ya estamos coordinando para subir ese video, mi gran amigo en YouTube, vamos a subirle ese video, para que disfrute toda la gente de Nanegal, el partidazo que se jugó ahí, el doctor Bava versus el coronel 21, voy al Bava dice ahí el Gatex, suscríbete, suscríbete mi gran amigo, danos like ahí en la página de Facebook, Ecuador y Fadeleg, ahí estaba el medio regalado, para las tres Marías, para las tres Marías, se molestaba el doctor Bava con Arley, y con la Chilim, algo le decía ahí, vamos a ver qué es lo que manifiestan, mis grandes amigos, mañana en donde juega el Bava dice, no tenemos idea mi gran amigo, buena transmisión, saludos desde Esmeraldas, la provincia verde también saludando, a través de la página de Ecuador y Fadeleg, alguien que quiera apostar, voy al Bava dice, un saludo para Jofre Cuenca, pronto se enfrentará al trío de la Bibi, full apuestas dice mi gran amigo, algo que me quería acotar también, mis grandes amigos de Ecuador y Fadeleg, me llamó el Bati, para ver si se jugaba, el equipo de Linge, Linge de Níñez, algo así, el equipo, para jugar en la cancha del viejo Gargamel, ojalá ya haya coordinado, con el viejo Gargamel el Bati, para jugar ese partido, y poder transmitir ese partido, en vivo a través de, la página de Cobol y Fadeleg, para todos mis amigos, y poderles llevar los pormenores del partido, ahora acá, enfrentándose el doctor Bava, versus, el regalado, la revancha, el primer partido, el primer partido, se lo jugó ayer en la cancha del Inca, de las Toronjas y la Tixan, no voy a decir el nombre, pero ahí en esa cancha, se jugó el, hace semana, 15 días, 15 días, ese partido, está correcto, 15 días, o una semana, 15 días, y la revancha, se está jugando acá, en la cancha del Pepín, la revancha, pero es la revancha, los colocadores son los mismos, solo, solo cambiaron los voladores, en este caso, entró el loco Mario, y entra Arley, ¿cuáles servidores? Por eso, eso es lo que estoy diciendo, solo entró el loco Mario, y entra Arley, los dos jugadores, da lo mismo Jean Paul, se va a poner a discutir, usted no sabe de voli, entra solamente el loco Mario, y el Arley, los únicos jugadores, salió Carlos Toro, y salió Mono Gil, nadie más, no sabe de voli, es que me discute, no sabe de voli, ahí estaba el doctor Bava, llegaba Pepe Vampiro, con derecha, ahí estaba el loco Mario, ahí se paraba bien, se ubicaba bien, la chilindrina, llegaba con raqueta, viene otra vez regalado, llegaba Arley con raqueta, servicio de la chili, viene el doctor Bava, buena bola, bien enviada, por el doctor Bava, lo chequeó en forma espectacular, algo le decía el loco Mario, ahí, algo le decía, ha regalado, algo le decía, algo le reclamaba, pero, el loco Mario le decía, estoy todo la cancha, estoy jugando yo libre, en esta parte del lado izquierdo, buenas noches mi pana, Chucky dice, un saludo desde, parte del Carchi, para toda mi familia, a Chamorro, allá en San Gabriel, ahí estaba el gran caballo, también saludando, a través de la página, está contento, porque ganó el día, martes, martes era que jugó, Yogoso con, no, miércoles con Gargamel, el miércoles jugó, con Gargamel Yogoso, sí, está contento, el gran caballito, que ganó ahí ese partido, se fue llenito, y 15 ha metido, 15 de golpe, contento se fue, Charly, Charly, chica dice, quien ganó el partido, mi gran amigo, que partido, que partido, me pregunta mi gran amigo, mañana Kevin Click, versus máquina mantilla, en el quinche, dice Alexander Chesa, llegaba regalado, no llega la Chili, solamente ahí, le dice que meta, el público ha regalado, el público, también aplaudiendo, las colocadas de regalado, y otros a favor del baba, el público, totalmente dividido, esta noche, acá en la cancha del Pepín, sector de Carapungo, norte de Quito, mis grandes amigos, comente Jean Paul, ahí la han tomado, la han tomado una foto, Chucky, como botija, miren ahí está, ahí está botija, ve miren, botija estaba por acá, ya no es Chucky, ahora es botija, dice, por algo, excelente partido, que tenemos acá, esta noche ahí, regalado, dándolo todo, igual, el doctor no deja ir, el primer 15, está aplicándole, coloque, chequeo, así como cirujano, saque el cambio, cada instante, ha regalado, regalado, igualmente, tiene la oportunidad, de lograr terminar el partido, ahí lo vemos, ha regalado, aplicando el chequeo, que normalmente lo caracteriza, por algo fue campeón, también de Copa Canela, Chucky. Espectacular, un campeonato nacional, no más de Jean Paul, campeonato nacional, no más que se viene, nada más, se viene regalado, 11, 11, 11, al 6 del marcador, a un punto de liquidar, el partido, algo le reclamaban, ahí, Bava y Arley, al juez, dice, Jorge Gómez, buena transmisión, con ese físico, ojalá gane, regalado, saludos a mi esposa, Katy, Givisaca, saludos, saludos a todos, los que están enlazados, en la página, de Coavoli, Fadele, todavía no se acaba, el primer partido, mi gran amigo, el primer 15, estamos todavía, en el primer 15, el doctor, Bava versus, regalado, ahí estaba el loco, Mario, lo sorprende, ahí estaba la Chile, atento, servicio de Arley, viene el doctor, Bava, el loco, Mario con combo, Pepe Vampiro, regalado, al medio, llegaba Arley, con raqueta, servicio de la Chile, viene el doctor, Bava, llegaba con derecha, ahí, regalado, servicio de, ahí estaba el loco, Mario, servicio de la Chile, viene el doctor, Bava, el loco, Mario con combo, llegaba ahí, Pepe Vampiro, otra vez, le cruzaba, le cruzaba, y regalado, al doctor, Bava, en forma espectacular, regalado, ahí lo cruzaba, lo cruzaba, y lo dejaba, sin reacción, ahí al doctor, Bava, que se iba, a la parte posterior, que gran colocada, que gran muñeca, de regalado, mis grandes amigos, y se va el primer 15, a favor, de regalado, no te desconectes, de la página, de coa boli, Fadelec, mis grandes amigos, se viene, se viene el segundo 15, mi pana, quien ganó el primer partido, saludos desde Santo Domingo, excelente transmisión, éxitos, buenas noches, mi pana, Chucky, desde Cuenca, como siempre, excelente transmisión, Wilo Ayora, gracias, mis grandes amigos, se hace lo mejor posible, para llegar con la mejor narración, en los comentarios, las mejores imágenes, las mejores imágenes, a través de la página, de coa boli, para todos, mis grandes amigos, en este momentáneo tiempo, del segundo 15, vamos a saludar, a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible, que estemos día tras día, semana tras semana, en las transmisiones, en vivo, a través de la página, de coa boli, vidrios de seguridad, también queremos saludar, a Bedelec, iluminación, para tu hogar y tu vida, también queremos saludar, a lavadora y lubricadora, auto estilo, ubicada en Pifo, a 100 metros, del puente peatonal, de Chaupimolino, también queremos saludar, a las espuelas DWG, a espuelas DWG, y también a Industrias Darwin, Gabin, a Industrias Darwin, Gabin, gracias a nuestros auspiciantes, por hacer todo, todo lo posible, que estamos en la transmisión, día tras día, si no hubiera auspiciantes, de San Paul, no tendríamos para los viáticos, gracias a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible, que estemos con la transmisión, en vivo, a nivel nacional, e internacional, muchos de los, muchos de nuestros, amigos, que nos, enlazados en la página, de coa boli, Padrelec, muchos de nuestros, televidentes, diría en esta ocasión, me han preguntado, cuánto es, para pautar, en nuestra página, cuánto es el valor, el valor es, es un, es una cantidad mínima, Jean Paul, mínima, 50 dólares mensuales, con eso usted puede, tranquilamente, tranquilamente, usted puede, pautar aquí, en Ecuador, y Padrelec, 50 dólares mensuales, es lo que nosotros, cobramos, para, para que tu negocio, crecer tu negocio, hagas crecer tu negocio, prosperen tus ventas, hagas crecer, la clientela, puedas llegar a más, a más, a más interesados, a más, gente que, necesite de tus servicios, de lo que tú vendas, de lo que tú proveas, de lo que tú des servicios, de lo que tú tengas, ¿sí? cuál sea tu emprendimiento, ese es el valor módico, que nosotros estamos cobrando, 50 dólares, el valor módico, para, pautar aquí, en Ecuador, y Padrelec, sencillamente eso, mi gran amigo, buenas noches, mi amigo, buena transmisión, saludos desde, Alausim, saludos de, Piman Paver, dice, Víctor Hugo, Bustamante Moran, Jajat, dice, topito, lo mejor de la Lilian María, dice, saludos desde el Oriente Ecuatoriano, excelente narración, mi gran amigo, Javi Peña Fiel, gracias, mi gran amigo, se le agradece, Lisbeth Gualotto, también dice, hola, mis grandes amigos, saludos, saludos a todos los que están enlazados, en la página de Cobol y Padrelec, un saludo a mi esposa, dice, Yanit Sam, conectados, viendo el regalado, desde Machala, ahí está la gente de Machala, gran transmisión, mi amigo, quería saber, quién ganó el primer partido, que estaba en la revancha, la verdad, es la revancha, el primer 15, se lo llevó, regalado, ya estamos en el segundo 15, ya, dice, buenas noches Chucky, a quién vas Chucky, al 15, voy a regalado, autoparabrisas, quito, ahí estaba, Arley, servicio de la Chile, viene el doctor Baba, ahí la descabezaba, ahí ha regalado, espectacular el doctor Baba, comente ya por este segundo 15, ahí el segundo 15, aplicándole el chequeo, el doctor Baba, empezando con ánimo, el segundo 15, vamos a ver si el doctor Baba, logra remontar el 15, logra llevarse el segundo 15, poder ver un tercero, regalado, ha venido con la sangre en el ojo, queriéndose llevar esta revancha, frente al doctor Baba, un partidazo de full coloque, full chequeo, la gente emocionada, acá en la cancha, el Pepín, en el sector de Carapungo, Chucky. eso es lo que le dice, el doctor Baba también se molesta con Arley, bolas suavitas, dice, bolas suavitas, te deja colocar, le dice ahí, el doctor Baba Arley, se molesta, se molesta, y el doctor Baba, molesto con sus, con sus, como sería, con sus enfermeros, el doctor Baba molesto con sus enfermeros, está totalmente molesto, dice Henry Campos, saludos de Chucky, Alfresa, mi gran amigo, desde Amagasí, del Inca, Alfresa, desde la cancha del Chapa, el loco Mario, se pasó ahí, el doctor Baba, qué gran lanzada del loco Mario, en forma espectacular, con giro incluido, qué va usted a saber de esas lanzadas, pues Jean Paul, con ese puerto no llega ni a 2.40, y sabe cuánto mide, 2.20, qué bestialidad, quién ganó el primer 15, se lo llevó, ahí mi gran amigo, el regalado, se viene Pepito Vampiro al bate, con derecha, ahí está Barley, regáleme una por acá, por favor, ahí a Darwin, a mi gran amigo, el poco hombre, el mandado por la mujer, saludos cordiales, 7.3, mis grandes amigos, a todos los canarios que están ahí, en la, en el martillo, qué tal el martillo, me comenta mis amigos, ahí a través de la página, Coaboli Fadelech, comenten, comenten ahí el martillo, otra vez la modelo, no digo yo, a veces se prestan, a veces se prestan, las modelos también, el asunto es lucirse, pero para que vean, esa calidad de modelos, que tenemos de Coaboli Fadelech, lucía ahí una mini falda, color negra, la misma de hace 8 días, viene otra vez, ahí estaba, el doctor Bava, le lanzaba una esquina, que dice, buena bola, mala bola, vamos a ver qué es lo que dictamina el juez, si buena o mala bola, vamos a ver qué es lo que dictamina el juez, ahí está, autoparabriza escrito, dice, un saludo para mi esposa Rubí, Tere Arteaga, José Rafael Rosales, buen partido, ala, dice, mire, ahí está, este es pastucito, vean, mire, escuche Jean Paul, dice, José Rafael, dice, Rosales, buen partido, ala, ese es pastucito, de ley, ala, gran caballo, casi que no me doy cuenta yo de ese partido, sí, gran saludo a mi gran amigo de Tulcán, la gente del Carchi, enlazados en la página de Coa Bolí, Fadele, ahí estaba, Pepe Vampiro, servicio de Locomario, llegaba la chili, fácil, la va a pasar ahí Arley, ahí estaba atento, regalado, viene nuevamente, ahí se lanzaba la chili, no llegaba ni Arley, ni el doctor Baba, el primer partido, mi pana, ¿quién ganó? se los llevó el regalado, ese Jean Paul apenas vive por el aire, porque el aire es gratis, dice Alumenthal in Lago, bueno, eso, claro, por lo que es gratis, o sea, ¿qué más, qué más se puede decir de Jean Paul? ¿no es cierto? ya porque el aire es gratis, vive Jean Paul, porque si el aire costar, este más se queda pobre, le está tapando a la modelo, a la modelo mayor de Coa Bolí, Fadelec, llegaba Pepito Vampiro, espectacular, viene otra vez regalado, la bombea ahí, en forma espectacular, a mi gran amigo, el doctor Baba, por acá dice un mensaje, ya no está el Monohill, que te ayude, le dice al doctor Baba, si le ayudaba bastante Darwin, el Monohill, pero Arley también es un gran jugador, sino que no, me parece que no hay comprensión en ese hogar, ahí estaba Arley, en la recepción, servicio de la Chili, venía ahí Pepe Vampiro, llegaba el loco Mario, por algo ese loco, la pasa ahí, fácil para la Chili, servicio de Arley, viene ahí el doctor Baba, llegaba el loco Mario, con derecha, servicio de Pepe Vampiro, viene regalado, la Chili la sacaba, con derecha, servicio de Arley, y el doctor Baba al medio, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, otra vez, como dice en el manual del Equaboli, como dice en el manual del Equaboli, hasta que sangre Jean Paul, hasta que sangre, venga para darle hasta que sangre ahí mismo, cambio, o punto, comente mi gran amigo, punto más, 4 al 1, 4 al 1, yo creo que unos 3 puntos más Jean Paul, y podemos decir, una severenta paliza, que le está, vea, a eso, eso sabe Jean Paul, vea, así ve, por eso es prohibido, traerle a los jugadores a Jean Paul, porque enseguida se me lo sacó con ellos, dice, Lizbeth de Mendoza, dice un saludo para mi esposa, Ivette, de parte de Pedro Torres, y también para mi papá, segundo Torres, saludos desde Guayaquil, de parte de, de Spin, Palacios, felicidades, mis grandes amigos, que 15 es el segundo, mi gran amigo, el segundo, mi gran amigo, ahí está Barley, servicio de la Chili, viene el doctor Bava, soltaba, llegaba ahí, regalado, espectacular, el loco Mario, Pepe Vampiro, la pasaba, fácil para el doctor Bava, servicio de la Chili, viene el doctor Bava, soltaba cortita, llegaba el loco Mario, llegaba el loco Mario, sin embargo, no acompañaba ahí, Pepito Vampiro, cae ese balón, ahí, lanzado espectacular, del loco Mario, con giro incluido, cambio para el equipo, del doctor Bava, un partidazo, que estamos viviendo, acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo, el día 8, estamos en el partidazo, ahí ya, porque tanto se ríe, o sea, yo, yo no sé qué le pasa, o sea, yo sé que le gusta Alejo, porque coloca duro, juega bien, pero ya déjenles ahí a las modelos, déjenles a las modelos, o sea, yo no sé usted que se mete ahí, ahí estaba otra vez, llegaba a la Chili, Larley, la pasa otra vez, el loco Mario, quería sorprenderle con raqueta, al doctor Bava, por esa perdieron, dice ahí, el doctor Bava, por esa perdieron, dice, se sobró ahí, el loco Mario, tranquilo, loco Mario, dice, la otra semana, perdió por Carlos Toro, no jugó nada, dice, está más malo que la Chili, dice, el doctor Bava, hoy sueña con el regalado, yo creo que más que soñar con regalado, va a soñar con el loco Mario, el doctor Bava, porque no le ha dejado el loco Mario caer, una sola bola, llegaba otra vez la Chili, algo le ha dejado la Chili, algo le dice ahí, la Chili también con el doctor Bava, se molestan, son momentos calientes del partido, mis grandes amigos, no vayan a pensar, así mismo es la Chili con el doctor Bava, ahí estaba Pepe Vampiro, servicio del loco Mario, regalado, algo le decía Arley, algo le decía Arley, ahí al doctor Bava, usted mismo está diciendo dos puestos, uno dice, o algo así, la jugada no tenía ahí, no se entendía la jugada entre la Chili, y el doctor Bava, y Arley, dicen por acá Chucky, que 15 es el segundo, mi gran amigo, segundo para regalado, el marcador, 5 al 2, 5 al 2, 5 al 2, en este segundo 15, coméntelo Jean Paul, ya no estás riendo, comente. 5 al 2 el marcador, ahí estaban las apuestas, al principio a favor del doctor Bava, pero aún así, durante el partido, se dieron la vuelta, se dieron la vuelta, el doctor Bava, por debajo del marcador, regalado encima, llevándose el primer 15, ahora nuevamente, vamos a ver si, regalado logra llevarse la victoria, en dos 15, o si el doctor Bava, logra remontar, el segundo 15, dando de por sí, a los espectadores, un tercero. Algo se, algo se reclamaba, ahí es regalado, con el doctor Bava, algo le decía, ahí que se agarra, algo se dice, en el doctor Bava, con regalado, pero no son consejos, no son consejos, le está diciendo, que de lo que se va a morir, también, de gana, le meten a la mamá de este, ahí estaba nuevamente, Pepe Vampiro, viene regalado, fácil para Arley, la chili dos manos, viene otra vez, el doctor Bava, llegaba el loco Mario, Pepe Vampiro, regalado otra vez, llegaba Arley, con raqueta, servicio de la chili dos manos, toma impulso, el doctor Bava, ya lo chequeó, llegaba ahí, regalado, Pepe Vampiro, la va a pasar, fácil, ahí estaba la chili, servicio de Arley, que pasó, a quien están arriando, hay alguna gallina dentro de la cancha, que están toditos los jugadores, chichichi dice, llegaba ahí, regalado con derecha, ahí el loco Mario, otra vez regalado, llegaba, qué espectacular de bola, qué bola espectacular, de regalado, que se vino la bicicleta, Jean Paul, pero no la de, no la del cantante este colombiano, no la bicicleta, ni de Shakira, sino la bicicleta de regalado, se la vino ahí, ¿sabe de música usted? ¿Y Machu Ticangi? ¿De carapaz sabe? Ah, de carapaz sabe, pero él no sabe ni montar, le gusta que le monten, jajajaja, jajajaja, ¿en Kicho aquí el que narre? Narra voz, si puedes, ¡comente! Ahí lo tenemos a Chucky con sus ocurrencias, no sé qué le saldrá en la cabeza, creo que, el man tiene moscas en la cabeza, en vez de un cerebro, les sale del estómago las ideas, dice el Chucky, jajajaja, partidazo de regalado, partidazo ahí, queriéndose llevar la revancha, la revancha, ahora nuevamente regalado, le está saliendo prácticamente todo, está cruzándole bastante al palo de la Chile, igualmente en el partido anterior, lo grave es controlar regalado ahí, me parece que ese es el punto débil que tiene el trío del Dr. Bava, en la cruzada hacia la parte derecha de sus jugadores de Chile en este caso. A ver mi amigo Kevin Valdivieso, le explico, a ver, el marcador está arriba con los nombres y los colocadores, en un lado está el set que se está jugando, que en este caso sería, se está jugando el segundo set, ahora, donde dice más cero, o donde dice más uno, quiere decir que el primer 15 se lo llevó regalado, y que quiere decir que el Bava, si tiene más cero, es que el que está perdiendo, ¿no? Correcto. le explicaba ahí a mi amigo, por eso está ahí el segundo set, y el primer set, como usted ve, se está jugando el segundo set, por eso está ahí regalado más uno, que se ganó el primer 15, ahora, si el Dr. Bava gana el segundo 15, ahí va a estar Dr. Bava más uno, entonces quería decir que se dan uno a uno, y se está jugando el tercero, entendido mi gran amigo, espero que haya estado explicado de la mejor manera, dice, hoy está bien acompañado, regalado, no hay donde poner al, el Bava no puede poner, dice ahí, Leticia Consuelo dice, saludos para mi esposo Giovanni Guachamín, en el sur de Quito, excelente transmisión, mis grandes amigos, Leticia Consuelo también es una gran, una gran fan de Coavoli, quien ganó el primer 15, dice, Arley no juega igual que el Mono Gil, claro, es una gran diferencia mi gran amigo, llegaba a izquierda Arley, servicio de la Chili, ahí estaba regalado con derecha, servicio de el Locomario, otra vez, le cruzaba fácil para el Dr. Bava, la Chili desde atrás, le cruzaba, vaya, le dice ahí a Pepito, Pepito viene, que te inventas Pepito con combo Arley, otra vez, servicio de la Chili, viene el Dr. Bava, cruzaba otra vez, hasta que sangre, pero ahí no se dejaba regalado, dos manos, llegaba el Dr. Bava, servicio de Arley, viene el Dr. Bava, ah, le entró la bala también al Locomario, mi gran amigo, le entró la bala, la cruzada espectacular del Dr. Bava, punto más, tres al cinco, tres al cinco, y sigue acortando distancias ahí, eh, el Dr. Bava, Arley no juega igual que el Mono Gil, ya dijo, pues ahí mi gran amigo, auto para brisas, quitó, ningún jugador juega igual que el otro, cada uno de sus jugadores, se diferencian por mínima, o mayor cosa, se diferencian los jugadores, sea por ejemplo Arley, Arley tiene un buen bate, Mono Gil no tiene un buen bate, Mono Gil tiene unas grandes, vuela de forma espectacular, Arley también lo hace, o sea, cada jugador se diferencia por, por una o mínima cosas, cada jugador tiene lo suyo, José Tandapilco dice, mala señal, no creo mi gran amigo, a ver, los espectadores que están enlazados en la página de Coaboli Padelec, que nos indiquen, si es que está, si es que está mala la señal, ya, que me informen los espectadores que están a través de la página de Coaboli Padelec, mañana van a transmitir el partido del doctor Bava Mono Gil y Arley en Ambato San Pedro, Patricio Paucar nos preguntan eso, no, no hemos sabido nada de ese partido, no nos ha comentado nada el señor de la cancha, Galaxia Infinito dice, excelente transmisión amigos de escuela de Equaboli, salto vertical de Cuenca, saludos a esa escuela de Equaboli, salto vertical de Cuenca, saludos, Kevin Valdiviso, si entendido, dice, si no se fija, la estaba explicando a una que preguntaba que 15 es, ah, ya, gracias, yo le estaba explicando también, no a Kevin, sino a la otra señora que no entendió, comente Jean Paul, pues ahí, Fadelec ya con los equipos de punta, ya ahora me parece que estamos con la mejor transmisión en vivo, ya arreglado el tema del internet, con la mejor señal a través de Coaboli Padelec, con excelente, excelente visualización del partido esta noche, aquí tenemos en la cancha el Pepín, en la cancha el Pepín, en el sector de Carapungo, gran partido que se está enfrentando el doctor Bava, frente a Regalado, Regalado es ex campeón nacional, y el doctor Bava, de igual forma, ex campeón nacional de campeonatos nacionales, han tenido el gusto de llevarse las victorias. Luis Indalgo dice, buena transmisión mis grandes amigos, como nunca la señal dice, saludos mis amigos, está bien la señal, un saludo para ya Andrés ahí, David Sinbaña, saludos, Héctor Andrés Chamorro dice, la señal está muy buena mi pana Chucky, 100%, Willow Ayora dice, la transmisión está excelente, gracias mis grandes amigos, ahí está contestado a la persona que dijo que estaba mala señal, a lo mejor él está con un Blackberry, ahí no hay como pues internet, o sea como, ¿qué quiere ver en Blackberry también? Él todavía está unos años atrás, está como las modelos, luciendo una cartera con piel de lagartija, con cuero de gallina, imagínense, piel de culebra dice, es de culebra dice, de allá del oriente dice, llega acá, ha estado con los ojos de lagartija, esa carterita, y todavía dice, ¿saben dónde se ha comprado, en qué almacén? no hay subiendo ahí, San Roque nomás dice, ahí dice, ahí estaba nuevamente, mala bola por parte de Regalado, empezaron a sorprenderle al juez, empezaron a protestarle al juez, es muy buena la señal, mis grandes amigos, excelente transmisión, dice, Juan Eco Bedoya, Rodrigo Falcón, dice, saludos desde el sur de Quito, para los machos agresivos, excelente transmisión, un saludo desde Guatemala, buena transmisión, dice Rolando Chiza, a Maguaña, gracias mis grandes amigos, buena la señal, dice Luis Quilca, Javi de, Javi Peñafiel, dice, la aplicación debe llamarse Chuskiboli, ahí está, vea, otro, 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 otro que habla de, de Kichu, Chuskiboli dice, Chuskiboli, ahí está, queda perfecto, la aplicación debería, llega usted, qué tal ahí a niñadote, llega a Play Store y se descarga Chuskiboli, ya no, ahí está Chuskiboli, bien, bien, está ahí Javi Peñafiel, gracias por el, por el comentario, por el nombre para la aplicación, hola compa, está muy bien la señal, dice, gracias Julio César Jiménez, Darwin Coyaguazo dice, Kitumbe, desde el sur de Quito, auto para brisas, Quito dice, hoy está buena la señal, Chuskiboli, felicitaciones, ya parece que, han podido manejar los equipos, es complicado, no, pero ahí estamos, algo dice, regalado, que dice el juez, que sigue el partido, que no pase polémicas de ella, porque no pase a mayores, cuánto mide la estatura, el doctor Bava, voy 200, 2000 al juez, dice, no es, no es desperdiciado, el porte, dice, del doctor Bava, excelente transmisión, sigan adelante, Rolando Veloz, dice, 1.80 mide el doctor Bava, ahí está, 1.80 mide el doctor Bava, qué tal, 1.80, bien el doctor Bava, dice, Javi Peña, fiel pago, dice, los 2000 al juez, ahí están, los comentarios, comentes, Jean Paul, ahí me parece, que estaban generando, un poquito de polémicas, cruzándose palabras, regalado, regalado, y el doctor Bava, con respecto a esas pasadas, esas cogidas de bolas, esa recepción, que el juez está haciendo parar, me parece, que quedaron de acuerdo, en algo, no sé, luego pasaremos la información, por ahí los tenemos ya, reanudando el partido, están reanudando ya, este, este segundo 15, ahí lo vemos, ya el Bava, listo para batir Chucky, ok, correcto, por acá dice Juan Cam, ya se le oye bien, mi amigo Chucky, siga adelante, claro, ayer en el jarabe, que me dieron en la cancha del chingue, que no me va a hacer bien, pues, sino que ha sido con efecto retardado, Arley, dos manos, servicio de la chile, viene el doctor Bava, llegaba y Pepe Vampiro, con izquierda, el loco Mario, regalado otra vez, le bombeaba, ahí a, al doctor Bava, le bombeaba, espectacular, ahí, como diría, a las 5 de la mañana, me levanto, pero de la casa de Tuñaña, Jean Paul, ahí estaba, así nomás, le decían los jugadores, a las 5 de la mañana, me levanto, dice, hola, en Ambato, juega el doctor Bava, en San Pedro, dice, Jaime Rodrigo, Cabrera Rodríguez, dice, excelente transmisión, saludos desde Mora, Santiago, mis grandes amigos, obviamente, o sea, si nos comunican los dueños de la cancha, para ir a transmitir tal partido, X de tal colocadores, enfrentamiento de jugadores, tenemos ahí nosotros la página de Coavoli, Fadele, ahí nos escriben, ahí tenemos el contacto, pueden hablar con la secretaria, se ponen de acuerdo con la secretaria, ella nos pasa el informe, y nosotros ya coordinamos, a qué cancha vamos a visitar, y momentáneamente subimos los videos, la publicación, la publicidad, para decirles en qué cancha vamos a estar, y con qué partido vamos a transmitir en vivo, ahí estaba el doctor Bava, llegaba el loco Mario, Pepe Vampiro también, no colabora ahí, no colaboraba ahí, mi gran amigo regalado, no colaboraba la lanzada espectacular, de Pepe Vampiro, y de loco Mario, 4 al 6, 4 al 6, el marcador en este segundo 15, Patricio, Patricio, y dice, jaja, qué jarabe se tomaría, dice, ha venido inspirado, ahí está, grandes amigos, bueno, yo, todos los días, yo estoy inspirado, Jean Paul, todos los días, lo que pasa es que, hemos estado, sí, la semana anterior, estuvimos todos los días, hasta domingo, estuvimos, entonces, yo me fui a Nanegal, entonces, Nanegal, el clima es un poco más abrigado, y venir nuevamente a Quito, también nos fuimos a Pujilí, donde Pujilí era, totalmente frío, entonces, el cambio de clima, es lo que me afectó la, la garganta, mi gran amigo, pero, estamos cuidándonos de la mejor manera, para poder llegar, con las mejores, transmisiones, la mejor narración, y los comentarios, para todos mis amigos, en el, en los partidos de Coaboli, que se viene, ahí estaba el doctor, Baba con izquierda, al servicio de Arley, Salta le decía la Chili, llegaba con combo, regalado, servicio de, el loco Mario, Arley se lanzaba, por más que se lanzaba Arley, no llegaba ese balón, o algo le dice ahí, regalado, algo les dice, regalado a la Chili, ahí Arley, se están jugando, un partido aparte, mis grandes amigos, se están diciendo de todo, y no son consejos, voy 4002, el doctor Baba dice, un saludo a toda, esa pata del boli, de Cachapamba, dicen Ambato, ahí está la gente de Ambato, Cachapamba, presentes, acá en la cancha, del Pepín, en, en Carapungo, recién llegué, a como, a como está tuña, Roberto Carlos Cabrera, dice, recién llegué, como está tuñaña, dice, hay que digo, como está el partido de tuñaña, jajajaja, pero el partido de tuñaña, dice ahí, grandes amigos, qué locuras que le sale ahí, a los grandes amigos, Ana, bueno, eso como le decía ayer, ya por la página de Cuavol y Fadelic, también es para divertirse, para sacarle una sonrisa ahí, a los espectadores, también estaban ayer, saludos de amores, ahí a su, mandando, mandándole saludos a la ñaña de este, o como decía acá mi gran amigo, a la titular, al auxiliar de hogar, eso, hay otro, hablaba muy grosero, a tu moza, dice, no es, es auxiliar de hogar, ahí estaba la chili, llegaba a servicio de Arley, cortita, el loco Mario espectacular, viene regalado, metía la mano, el doctor Bava, que juegue, dice, ahí estaba Pepe Vampiro, servicio otra vez regalado, llegaba la chili, Arley, que sigue el juego, dice el juez, que sigue el boli, regalado, se lanzaba espectacular, ahí estaba la chili, servicio de Arley, viene el doctor Bava, Pepe Vampiro espectacular, loco Mario, otra vez se ubican, se aplaude la gente, viene el doctor Bava, el loco Mario, Pepe Vampiro, pasa la IE, regalado, la pasaba la chili, servicio de Arley, viene el doctor Bava, soltaba el loco Mario, se lanzaba el loco Mario, en forma espectacular, ese balón, y la gente, aplaude a los jugadores, a los gladiadores, que tenemos esta noche, acá en la cancha del Pepín, está espectacular este partido, mis grandes amigos, yo creo, a ver, vamos a hacer esto, una campaña, Jean Paul, de que todos vayan, a la salida, vayan pagando también, un dólar más, imagínense por ese, ese espectáculo, que están dando los jugadores, si yo que juego, en la cancha del Chapa, me van dando a veces, una salchipapa, y eso que yo juego, se da cuenta, pregúntenle a la modelo, cada vez que juega conmigo, apuesta y gana, por eso se ha comprado, la cartera de piel de lagartija, la cancha se llama, el chiquitín dice, quien gana el primer 15, por favor, ahí está en la pantalla, mi gran amigo, se lo llevo regalado, ha tomado, Vita Toro, dice ahí, Jonathan de Alexandro, no he probado todavía, Vita Toro, usted ha probado, Vita Toro, Jean Paul, no, quiere probar, jódame y verá, cómo le doy, ahí estaba el doctor Bava, llegaba con combo, regalado, servicio de loco Mario, Pepe Vampiro, llegaba la chile, Arley al servicio, viene el doctor Bava, con combo otra vez, regalado, el loco Mario, llegaba la chile con raqueta, servicio de Arley, viene el doctor Bava, ahí la metí, espectacular, el doctor Bava, no llegaba el loco Mario, y se sigue poniendo más espectáculo, el partido, oye, Jean Paul, 20 dólares, me están estorbando, dice Jean Paul, Ronald de la Cruz, ¿a quién va Ronald de la Cruz? Erick Guerrera, dice un saludo para Jorge Nitales, full ecuaboli, dice, sí, ahí está, sintonizando la señal, dice, es que el apellido de él es así, sí, sí, el vergalazo, dice, así dice, dice, le voy al Bava, dice Ronald de la Cruz, ¿quiere ir 20? dice Jean Paul, no, no, no dice, ahí estaba nuevamente, otra vez, dice Juan Caidalgo, saludos Chucky, ¿ya le devolvieron el celular al loco Prince Royce? No sé todavía, vamos a preguntarle al loco si le han devuelto el celular, pero el loco ya se ha ido a poner la denuncia en fiscalía, ya lo que ya se ha ido a poner la denuncia en fiscalía, ya por el celular, pero dice, pero, la fiscalía han hecho, pero por qué pone la denuncia, es que en mi teléfono había, dice, como 3 mil dólares de apuesta, por eso hay que poner la denuncia, por los 3 mil más, no por el celular, saludos Chucky, ya le devolvieron, dice ahí el celular al loco Prince Royce, no, mi gran amigo, ¿quién ganó el primer 15? se los llevó regalado, mi respeto al doctor Bava, dice, si hay tercer 15, voy Bava, así es mi gran amigo, regalado al medio, llegaba Arley, la chile desde atrás, el doctor Bava, fácil para el regalado, viene el regalado otra vez, Arley con raqueta, servicio de la chile, viene el doctor Bava, la muñeca espectacular, viene Pepito, la chile espectacular, servicio de Arley, toma impulso el doctor Bava, el doctor Bava empezó a meter, mis grandes amigos, empezó a meter en forma espectacular, el doctor Bava, qué partidazo que estamos viviendo, acá esta noche, en la cancha del Pepín, mis grandes amigos, empata en forma espectacular, el doctor Bava, 7-6, 1 adelante, ya, remontó el doctor Bava, por eso le decían, mi respeto, dice mi respeto al doctor Bava, se viene, ahí estaba, algo que acotar, Jean Paul, una vez que se pasó a Arley al servicio, ha mejorado el equipo del doctor Bava, ha mejorado el servicio que le da Arley, espectacular, tal y como el loco Mario, a estilo de plomada, e hilo, ahí, al estilo de plomada, e hilo, como dirían mis maestros, al filo de plomada, le sirve a Arley, tal como el loco Mario, partidazo que estamos viviendo, acá en la cancha del Pepín, irán pagando un dólar más, por favor, los que están aquí en la cancha, irán pagando un dólar más, se viene al bate, cambio generado por el equipo de, regalado, con mano derecha, con el esférico ahí, regalado, dialogaban ahí, la chili con Arley, algo le dice, te quiero mucho, creo que le decía, se viene regalado al bate, ahí estaba la chili, con raqueta, servicio de Arley, viene el doctor Bava, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, regalado, cortita, Arley se lanzaba, llegaba la, el doctor Bava pasa, le dice a la chili, con raqueta, sacaba ahí el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, otra vez, llegaba regalado, llegó otra vez, ahí estaba regalado, con raqueta, servicio de, el loco Mario, Pepe Vampiro, cortita para Arley, servicio de la chili, y viene el doctor Bava, con combo la saca, ahí, viene Pepito, otra vez, fácil para la chili, ahí estaba Arley, otra vez el doctor Bava, se lanzaba ahí, regalado, Arley la regresa, el loco Mario, espectacular, Pepe Vampiro, regalado otra vez, le cruzaba al doctor Bava, le cruzaba al doctor Bava, ahí regalado, en forma espectacular, y algo le va a decir, regalado al doctor Bava, ahí, estás pobre, le dice, que estás pobre, le dice, es que no ha pagado el arriendo, el doctor Bava, no ha pagado el arriendo, del hospital, o de la clínica, ya 14 meses de renta, como don Ramón, esto se está jugando, la chili ahí, ahí se está, se viene por acá, loco Mario, en pantalla principal, mis grandes amigos, un partidazo, un partidazo, agua, dice para ahí, para el loco Mario, que le ayuden con agua, ahí en el bar, por favor, el señor de la cancha, el dueño, don Pepín, colabórele con una agüita, para el loco Mario, que le va a coger la altura, mis grandes amigos, y donde que le coja la altura, nos jodimos, Ecuador y Fadele, nos vamos a ir limpios, voy dos mil, pero Bolívares, dice, fotos con la moza, de la moza tenía, dice, el loco Printero, ya ha tenido las fotos con la moza, por eso ahí va a poner la denuncia, en fiscalía, dice, un saludo muy especial, a mi panita, Pikachu, dice, y la señora Pikachu, de parte del pollito, Gonzaito Ronaldo, dice, saludos, Ronald de la Cruz, doctor Bava, tiene maestría en chequeo, Félix Moreno, dice, muy buen partido, saludos desde Guayaquil, desde Guayaquil, mi gran amigo, saludándonos, comente, ya Paul. Ahí, gracias a toda la gente, que está en sintonía, con el cobol y Fadelec, viviendo desde las diferentes, desde las diferentes provincias, ahí a nivel nacional, y también internacional, también nos ven desde Italia, de Estados Unidos, desde México, Colombia, gracias por el apoyo, nosotros brindándole, la mejor transmisión, a través de cobol y Fadelec, no olviden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, estamos como el cobol y Fadelec, mañana tenemos un partido, también, me parece que mañana, tenemos el partido de, de Yuca, del Yuca, enfrentándose, al negro Harry, el día de mañana, correcto mis amigos, viene el doctor Bava, se cambió de camiseta, de buzo, se cambió de buzo, el doctor Bava, ahí estaba Arley, viene el doctor Bava, lo miró, el loco Mario atento, servicio de Pepe Vampiro, otra vez, ahí llegaba, el loco Mario, se quedaba atendido, no colaboraba, llegaba Pepe Vampiro, el loco Mario, dos manos, la pasaba y regalado, Arley con raqueta, servicio de la chili, viene el doctor Bava, con combo regalado, servicio de loco Mario, viene otra vez, cortita, casi se confunden, entre el doctor Bava y Arley, llegaba ahí, servicio para Pepe Vampiro, al medio Arley, llegaba ahí, con dos manos, la chili, y soltaba, para las tres Marías, el doctor Bava, para las tres Marías, el doctor Bava, la colocaba, entre medio, el loco Mario, y el regalado, gran chequeada, por parte de, el doctor Bava, mis grandes amigos, quien sacó el primer quince, loquito, dice, y de cuánto es la apuesta, 500 dólares, se lo llevó el primer quince, regalado, de mi haciendo, a mi moza, la Raquel, que vaya, que venga, a dármela, de merendar, dice, ya llegué, que le dé diciendo, a Raquel, a mi moza, que ya llegué, que venga, a darme de merendar, quien ganó el primero, ahí está, Sebastián Palacios, saludos, mis compitas, desde el Carmen Manaví, dice, saludos, Jorge Andagama, ahí estaba, desde Manaví, desde la penitenciaría, sal de 24, siempre nos saluda, a esta hora, prohibido el perderse, los partidos de Coavoli, dice, Javiercito Benítez, el regalado, se reanuda el partido, ahí estaba, Pepe Vampiro, servicio de loco Mario, viene ahí regalado, llegaba Arley, la chili, otra vez, ahí el loco Mario, regalado hacia atrás, para Pepe Vampiro, dos manos, Arley con raqueta, servicio de la chili, viene el doctor Bava, al medio, el loco Mario, se lanzaba, lanzaba ahí la chili, servicio de Arley, le pasaba, casi lo sorprende, toma por pasadorcito, fácil para Arley, la chili, viene el doctor Bava, con combo la sacaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene otra vez, la chili otra vez, ahí estaba Arley, el doctor Bava, por poco le cae el balón, ahí estaba, llegaba regalado, servicio de regalado, perdón, de loco Mario, que bola espectacular, de Pepe Vampiro, que le salió a Pepe Vampiro, que te inventaste, Pepito Vampiro, que te inventaste, que hiciste, Pepito, con la red ahí, Pepe Vampiro, y se lleva los aplausos, del, del público, aquí presente, en la cancha del Pepín, en el lugar, acá en Carapungo, mis grandes amigos, mañana juega, el Bava versus, un triazo en Ambato, en la cancha del Chiquitín, dice, ay, gracias mi gran amigo, ahí está, pasado la publicidad, el doctor Bava, en Ambato, mañana, en la cancha del Chiquitín, no es culpa, le dice Arley, la pasada, pero bien pasada, por parte de Arley, complicaba, desubicó a los jugadores, les descontrolaba, pero ya el doctor Bava, en cuatro o cinco bolas, ya no logra conectar, es porque los jugadores, también se le mueve mucho, le bailan, y eso es lo que, ha generado, que el doctor Bava, no pueda conectar, de buena forma, viene el doctor Bava, ahí estaba el loco Mario, la pasa ahí, llegaba con Raqueta Arley, servicio de la Chile, viene el doctor Bava, mala bola, mala bola, dice, mala parte del doctor Bava, mala bola, mala bola, mala bola, algo dice ahí, el doctor Bava, con Arley y la Chile, comente Jean Paul, coméntelo, ahí el doctor Bava, quería alegar ese balón, me decía, buena bola, el juez le da por inválida, ese balón, se iba fuera de las dieciocho, el doctor Bava queriendo, de todas maneras, lograr alcanzar el segundo quince, pero aún así, loco Mario y Pepe Vampiro, venido totalmente activados, esta noche, activadísimos, lanzándose, no dejando caída, la bola, no dejado por perdido, el balón, ahí estaba, así sea el chequeo, del doctor Bava, ellos logran llegar esos balones, están, está complicado el partido, pero aún así, loco Mario, loco Mario y Pepe Vampiro, logran encontrarse esos balones, con la agilidad que tienen, que los caracteriza. Bueno, por acá, dice, a ver, Bayron Chimborazo, partidazo la plena, dice, partidazo, Mauricio Puebla, dice, saludos desde Pomazqui, el capullo, cancha, don Pablito, dice, buena transmisión, buena forma de apoyar, al ecuaboli, felicitaciones, saludos desde la cancha, del pollo, dice, este es en el sector del inca, la cancha del pollo, saludos a mi gran amigo ahí, algo le dice el doctor Bava, se molesta, porque está pidiendo cada cambio, está pidiendo minuto, ella ha regalado, ¿qué dice? Cambio, llego, dicen los jugadores, se viene el doctor Bava, ahí estaba, loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene al medio, llegaba ahí el doctor Bava, Arley con raqueta, dos manos, llegaba ahí, regalado, servicio de loco Mario, otra vez, con la red, llegaba ahí, el doctor Bava, otra vez, lo va a chequear, fácil para, regalado, viene otra vez, llegaba, juega, dice, no se va a dejar sorprender el juez, otra vez, viene regalado, Arley con combo, servicio de la chili, viene otra vez el doctor Bava, llegaba ahí, no llegaba el loco Mario ahí, en forma espectacular, el doctor, el loco Mario, algo le dice ahí, el juez, no debería dejarse sorprender el juez, lamentablemente no vale, no vale, eso tiene que tener el juez, tiene que parar, o sea, no verá, porque me grita la gente, o porque me pide esto, si no vale, no vale, simplemente a cualquier lado, no vale y no vale, si no le voy a traer un amigo del Inca, el congreso, que se va a pegar a todos los jueces, saludos de la mitad del mundo, dice, se cuelga mucho, dice Snyder Cárdenas, no mi gran amigo, está usted totalmente equivocado, a ver, un saludo para, ya, toma la cabeza, dice, partidazo, partidazo, buena transmisión, dice, danos la, mi gran amigo, a ver, que nos comenten, nuestros amigos que están mirando el partido, a ver si es que está, si es que se está cortando la señal, que nos comenten nuestros amigos que están a través de la página de Coa Bolipa Delec, para corroborar el, lo que nos comentaba ahí un gran amigo que se cuelga mucho, para Snyder Cárdenas, ya, a ver, que nos comenten nuestros amigos, dice, saludos desde la mitad del mundo, partidazo, buena transmisión, saludos desde Santo Domingo, subiendo a Quito, dice, ahí está Santiago Erazo, que tal está la señal Santiago Erazo, y eso que él está en camino desde Santo Domingo a Caquito, está mirándonos a través de la página de Coa Bolipa Delec, nos está mirando en su móvil, sí, está manejando, cuidado, no se vaya a confundir con las curvas, mi gran amigo, por ver la colocada de regalado, y vaya a irse directo a la quebrada, pondrá atención ahí, otra vez, llegaba regalado con dos manos, servicio de loco Mario, Pepe Vampiro, la metía muy adentro el loco Mario, el 10, el marcador, 10 al 8, 10 al 8, le va a sorprender esta noche el doctor Bava, Ronald Ward dice, buena transmisión, que cambie el Nokia a 1100, dice, excelente señal, la señal está muy buena, que es Uñaña, dice, más buena que es Uñaña, dice, 9 sobre 10, la señal, Juanca Hidalgo, Marcelo Pichajo, está buena la señal desde San Gorkí, a ver, Juanca Hidalgo, que nos hace falta la señal que dice 9 sobre 10, que es lo que nos falta, a ver, que nos comente ese unito que nos falta para poder completar, y que la señal sea 10 sobre 10, bueno, no somos monedita de oro, no, no, estamos también igual, tenemos nuestros defectos, nuestros errores, pero ahí llevamos lo mejor posible para ustedes, que miren el partido a través de un plasma de 54 pulgadas, 70 pulgadas, ya por lo imagínese ahí, imagínese una, usted viendo el partido de Coavoli ahí en su casa, una pantalla de 70 pulgadas, yo al lado suyo, bola pasada, ahí no lo podía, no podía sacar Arley, no podía sacar ahí, perdón, no podía sacar el doctor Bava, la arremetida de Arley, que se lanzaba, sacaba muy cortita, dice Juanca Hidalgo, presente a las modelos, dice saludos desde Yacudenle, parroquia del progreso, cantón Nabón Azuay, Ecuador, dice John León Rima, mire, a dónde llega la señal, a dónde llega la señal de Coavoli y Champoll, a dónde lleva Azuay, ahí estaba Pepe Vampiro, regalado, cortita Arley con derecha, llega otra vez, regalado, el loco Mario Pepe Vampiro, que te inventaste, casi la complica la chile, la pasa suavita, loco Mario con raqueta, servicio de loco Mario, viene regalado, Arley con derecha, llega a la chile, otra vez del doctor Bava, regalado, el loco Mario, viene otra vez Pepe Vampiro, fácil para la chile, ahí está Barley otra vez, ahí sacaba con combo, loco Mario, servicio, la va a pasar fácil, para la chile, ahí está Barley, viene el doctor Bava, llegaba ahí Pepe Vampiro, servicio otra vez, ahí la sorprende, llega otra vez, el doctor Bava, Pepe Vampiro, el loco Mario, viene otra vez regalado, llega Barley con derecha, el Bava, viene otra vez, le bombeaba espectacular, el doctor Bava, un partidazo que estamos viviendo, acá en la cancha del Pepín, Brian David dice lo mejor, pero para vender micas, dice, desde la regional, excelente transmisión, dice Jorge Guamán, David Coascota, dice saludos, desde San José de Minas, buena transmisión, saludos, dice Jorge René Calderón, buena transmisión, Ecuador y Fadelec, al 100% saludos, desde Nueva York, Ecuador y los brothers, ahí están Ecuador y los brothers, Jampol, coméntelo. Gracias, gracias a todas las personas, que están en sintonía, con Ecuador y Fadelec, siguiéndonos en las transmisiones, aquí con el mejor partido, ahí lo tenemos al doctor Bava, enfrentándose, regalado, regalado, acompañado de, el loco Mario, y Pepe Vampiro, mientras el, el doctor Bava, está acompañado de Arley, recalde y la chili, y la chilindrina, esta noche acá en la cancha, el Pepín, en el sector de Carapungo, saludos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como de Coavoli, Fadelechuki. Bueno, por acá dice Ferchón, para que la señal sea 10 sobre 10, le falta que limpia el lente de la cámara, dice que está opaca, solo eso nomás, o sea, casi nada, llegaba ahí Arley, con izquierda, Arley otra vez, dos manos, llegaba Pepe Vampiro, fácil, ahí estaba el loco Mario, otra vez, llegaba la chili, y venía al servicio de Arley, viene el doctor Bava, un centro largo, espectacular, el doctor Bava, que lo sorprende, punto 10 al 9, 10 al 9, en este, 11 al 9, en este segundo 15, 11 al 9, saludos de la independencia, de parte del Z, el rey dice, Fernando Zamora, Franklin, Jami dice, buenas noches, saludos desde, Cuicuno, Cotopaxi, saludos para, Pacto, y Arley, sacando la cara, por Pacto, dice, esto es el ecuaboli, puro chequeo, espectacular, monita, dice, saludos desde, Cuenca, buena transmisión, se fue, se fue mala bola y regalado, y se va a venir el tercer 15, mis grandes amigos, estar atentos para el tercero, que se viene mi gran amigo, no te desconectes, no te desconectes, de la página, de la página, y, mientras nos vamos a hidratarnos, Jean Paul, claro que si, ahí estaba, loco Mario, loco Mario, loco Mario, regalado, regalado, y Pepe Vampiro, queriendo, aplicar el chequeo, donde hay chequeo, no hay meneo, por ahí decía, ya el, el doctor Bava, en el segundo 15, totalmente activado, colocándole de manera espectacular, ahí logrando controlar el segundo 15, ya, estamos esperando, esperando, ya el tercer 15, los jugadores están hidratándose, hidratándose en este, en este minuto, está hidratándose, hidratándose, están hidratándose, ahí los jugadores, están los, los apostadores, ya, partidazo, partidazo, que se está dando acá esta noche, en la cancha del Pepín, acá estamos nosotros, de Coaboli Fadelec, llena tu cancha, llena tu cancha, con la publicidad de Coaboli Fadelec, Chucky, bastante afuera, de personas, que han venido acá, a la cancha del Pepín, informados por la página, de Coaboli Fadelec, un partidazo, de infarto, que tenemos esta noche acá, un partidazo de infarto, ya por ahí, ya mismo, ya tenemos el tercer, quien se choque, acá mi gran amigo dice, saludos desde Guayaquil, éxitos, saludos desde Cuenca, buena transmisión, acá dice, mire, este, este comentario, Fabricio Morales dice, cordialmente invitados, del equipo de Fadelec, al evento de mañana, en la cancha, del chiquitín, ubicado en San Pedro, de Picaigua, calle Miguel, Ángel, y Botticelli, eso es en Ambato, en Ambato, sí, el partido que va a jugar el doctor, a ver mi gran amigo Fabricio Morales, le voy a dar ahí en la página de Coaboli Fadelec, en Facebook, ahí está nuestro contacto de WhatsApp, escríbanos ahí, y automáticamente la secretaria se va a poner con usted en el chat, o momentáneamente se llaman a la línea, no sé cómo la secretaria vaya ahí, hable con ella, a ver qué es lo que, y coordina para el día de mañana estar nosotros en ese partido, y haremos la publicidad, o sea, debía habernos contactado unos días antes para poder hacer la publicidad, y que esa cancha esté a reventar, pero todavía, pero con todo todavía hay tiempo, yo creo que en el transcurso de que si habla con la secretaria, no sé si a esta hora está despierta, ¿a qué hora son? Sí, está despierta. Ah, sí, está despierta la secretaria, sí, sí, bueno, ella tiene toda la autoridad de contestar el teléfono a las 24 horas, entonces, así que hable con nuestra secretaria ahí en la página de Coaboli Fadelec, ahí está el contacto del WhatsApp, contáctese con ella, y si llegan a un acuerdo, y queda ya coordinado todo el día de mañana estaremos en Ambato, así que estaremos en Ambato, y estaremos publicando en la página de Coaboli Fadelec, para todos nuestros 20 mil seguidores, estaremos allá en ese partido. Buenas noches mi pana Chucky, buena ese marcador, de ahí sí ya no estaremos preguntando a cada rata cómo están, ni nada, ni qué tiempo están, ni qué segundo tiempo, ni nada, muy buena, dice Washington Patricio Guamba, gracias mis grandes amigos, gracias por estar enlazados en la página de Coaboli Fadelec, así que mi gran amigo Fabricio Morales, escríbanos ahí a nuestro WhatsApp, ahí estamos en la página de Coaboli Fadelec, en Facebook, ahí está nuestro contacto, volvemos para el tercer 15, nos vamos a hidratarnos mis grandes amigos, ya estamos listos ya para el tercer 15, el tercer 15 ya se viene, ya se viene en breves instantes, no te desconectes, comparte, comparte, comparte la plataforma, dale like, comparte, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos con Coaboli Fadelec, con los mejores partidos subidos, últimamente ayer tuvimos el partido de, José de Ibarra, enfrentándose a Emerson, Emerson versus José de Ibarra, Emerson acompañado de, el día de ayer Emerson acompañado de Arley, Arley Recalde, el día de ayer le acompañaba a Emerson, Arley y Mono Gil le acompañaban el día de ayer a Emerson, un partidazo en el cual se enfrentaba José versus su trío, José acompañado de Anderson, Anderson y Hugo, en el cual se llevó la victoria José, lo puedes ver ya en nuestro canal de YouTube, ahí está el video, ahí está la transmisión que subimos el día de ayer en la cancha del Chingue, en el sector de la mitad del mundo, provincia de Pichincha, ahora nos encontramos acá en la casa, en la casa, en la casa de Carapungo, se puede llamar por acá, la cancha del Pepín, la cancha de Coaboli, el Pepín, deleitándonos con este gran partido, excelente iluminación, gran, gran cancha, en el cual tú puedes pactar tus partidos para que puedas jugar de una buena forma en este sector deportivo. Recordarte que estamos en el sector de Carapungo, en la provincia igualmente de Pichincha, mañana vamos a ver en qué partido estamos el día de mañana, ya en breves instantes, está, estaremos subiendo la publicidad, en dónde estaremos el día de mañana, a ver dónde nos iremos, si será Ambato, será para, para acá mismo, para la ciudad de Quito, en algún sector, vamos a ver dónde estaremos, según la agenda que tengamos. partidazo, partidazo que se está jugando acá, ahí lo tenemos a Chucky, Chucky Botija tenemos acá, Chucky Botija esta noche acá está en la narración oficial de Coaboli y Fadelec, con los mejores partidos a través de Coaboli y Fadelec, excelente partido por parte de Bava, por parte de, de regalado, regalado, recordarles que ha sido campeón nacional al igual que Bava, los dos han sido campeones nacionales, demostrando un excelente nivel de juego, también, recordarles que Loco Mario participó en Copa Canela, quedando dos veces vicecampeón, Loco Mario excelente acompañante, en el campeonato nacional, dos veces vicecampeón, dos veces vicecampeón Loco Mario, ahí lo tenemos también Arley, todos aquí, noche de estrellas, de estrellas de la Coaboli, el Coaboli profesional a través de la página de Coaboli Fadelec, Pepe Vampiro igual participante de grandes campeonatos nacionales, lo tenemos Arley, Loco Mario y la Chilli, grandes acompañantes, campeones, campeones, también, campeones, campeones del, del campeonato nacional, ahí tenemos nuevamente, ya están, ubicados los jugadores de espeje en la cancha, por ahí decían, para que los jugadores, se, se reiteren en el tercer 15, y logren, efectuar este gran partido, logren culminar, culminar el tercer 15, quien se lo llevará, comente, comente, quien se llevará al tercer 15, será el Dr. Bava, o será, regalado, ahí, estaban tomándose las fotos, ya, al medio, en el entretiempo, vamos a ver, quien se llevará, la gente apoyando a su favorito, la gente apoyando a su favorito, Chucky, ahí lo tenemos en la narración oficial, la Chucky, ya recuperado totalmente, con el jarabe, para la tos del 10 de ayer, hoy está 100% activo, Chucky, seguimos contigo, Chucky, correcto, se viene el tercer 15, mis grandes amigos, de estar atentos, se viene el tercer 15, bola, dice el juez, no, ya no me sobra nada, ya, ya no me sobra nada, empezó el Dr. Bava a meter, empezó a meter, el Dr. Bava empezó con el ojo de cirujano, para este tercer 15, con ojo de cirujano, el tercer 15, el Dr. Bava metía durísimo, en forma espectacular, ahí, cambio, ahí estaba otra vez, Pepe Vampiro, le sorprende, le sorprende a la chile, ahí, Pepe Vampiro, espectacular, cambio para el equipo de, el regalado, cambio, 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 aquí dice, Alex Roberto Anaguano, dices, alguien sabe dónde puedo conseguir los boletos, para el campeonato nacional, todavía no están a la venta, mi gran amigo, saludos compas, buen ecuaboli, Jean Paul comente, cómo está el Chucky, con esa garganta, comente Jean Paul, hay Chucky recuperado, con el jarabe, para la tos 90%, que ya lo tiene, con efecto retardado, ahí a Chucky, lo ha dejado también retardado, también, con efecto retardado, y lo ha dejado retardado, Chucky, Chucky ya 100% con la voz, ahí, esto lo tenemos, ya Chucky, al 100%, al 100%, narrando este espectacular partido, Chucky, la voz oficial de Coaboli, aquí tenemos la mejor narración por parte de Chucky, excelencia ahí, para todos ustedes, para todos los que están presentes, en la transmisión en vivo, acompañándonos esta noche, acá en este partido, regalado frente al doctor Babachucky. Se fue mala bola, ahí regalado, ahí sí regaló, regalado esa bola, saludos compas, buenas noches, saludos desde el sur de Quito, Ciudadela Ibarra, full sintonía, Roberto Rocha, mire esa salchicha que pasa por ahí, ya me hizo hambre mi gran amigo, viene el doctor Baba, llegaba ahí, loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, llegaba ahí, el regalado, llegaba Arley con izquierda, viene otra vez, el doctor Baba, empezó a conectar ahí, empezó a conectar ahí, el doctor Baba, empezó a conectar de forma espectacular, el punto o cambio, punto uno al cero, Pepe Vampiro, otra vez regalado, llegaba la chili, la va a pasar nomás el doctor Baba, llegaba ahí, el regalado, otra vez, llegaba Pepe Vampiro, llegaba la chili con raqueta, servicio de Arley, viene el doctor Baba, otra vez, ahí estaba la chili espectacular, otra vez, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, otra vez la chili, ahí estaba, viene el doctor Baba, en forma espectacular, el doctor Baba, lo sorprendía, ahí dos, punto dos, punto dos, para la garganta, hay que darle, por detrás, Zilina dice, que este sepan a Fercho, me imagino que al man, le ha de verdad, por eso ya tiene la recomendación, yo prefiero no, seguir así con la garganta, ahí estaba otra vez regalado, llegaba la chili, Arley, viene otra vez del doctor Baba, llegaba Pepe Vampiro, ahí la pasa ahí, el loco Mario, fácil para la chili, servicio de Arley, viene el doctor Baba, al medio, al medio, el doctor Baba, en forma espectacular, no quiere abrirse, no dice, ya porque, por acá ya me van a pegar, saludos a Chucky, de Guaguayón, saludos del Guaguayón, comente Jean Paul, Kevin Guastay, Kevin Guastay, es el, el pitufín del ecuaboli, ahí estaba otra vez, el doctor Baba, cruzada espectacular, mala bola decía ahí, que el Chucky es, MacGyver dice, se viene otra vez del doctor Baba, mala bola por parte del doctor Baba, mala bola, vamos a ver que dictaminaba el juez, dice, voy a comprar esos buzos Chucky, pero quiero con un autógrafo, ¿de quién? Henry Arriel, usted puede escoger el autógrafo, si quiere de la secretaria, si quiere de Jean Paul, o si quiere mi, pero quiero con su autógrafo, ah, con mi autógrafo, uy, ay, ay, Dios mío, ahí está, MacGyver dice, ahí está, sí, no, ahí está otra vez, el loco Mario, servicio de, el Pepe Vampiros, llegaba ahí la chili, con raquetas, sacaba Arley, y la va a pasar ahí el doctor Baba, otra vez, viene otra vez, el loco Mario, por poco le sorprende Arley, viene el doctor Baba, me parece que regalado, ya está pasado la factura, y hasta ahí llegó regalado, no le mete los, los de freír, dice, un saludo desde Nueva York, dice New Jersey, excelente transmisión, saludos mi pana Chucky, de parte del Cari, ahí está Carlitos de Israel, el tilín, otra van a quedar limpios, Chucky dice otra vez, así es Chucky, se está, se te va la gasolina, jaja, fuma pana, fuma dice, ahí está el loco Mario, Pepe Vampiros, llegaba la chili, espectacular, ahí la pasa Pepe Vampiro, servicio de loco Mario, viene otra vez, Arley metía la chili, saca, la va a pasar el doctor Baba, solo con raqueta, el loco Mario otra vez, viene ahí Pepe Vampiro, otra vez regalado, fácil para el doctor Baba, llegaba ahí otra vez, ya está sin salto, el doctor Baba también, la pasaba el loco Mario, fácil, viene otra vez Arley, saltaba el doctor Baba, cruzada espectacular, del doctor Baba, punto más 5, 5, 5 al 0, 5 al 0, y se me va la gasolina, comente Jean Paul, 5 al 0, del marcador, ahí lo tenemos, al doctor Baba, retomando la diferencia, tomando diferencia, bastantes puntos, 5 puntos adelante, en frente de regalado, regalado, regalando, ya los puntos desde un inicio, 5 puntos, ya va regalando, regalado ahí, el tercer 15, ya 5 puntos de ventaja, tiene el doctor Baba, vamos a ver quién, si regalado logra remontar el empate, logra empatar nuevamente, y generar más espectáculo esa noche, o el Baba se le va en puntos, y logra ganar el tercer 15, ahí me parece que también Arley, se acomodó el tema del servicio, el servicio de Arley se acomodó, el primer 15 estaba sirviendo la Chile, me parece que le servía de manera incorrecta, ahí Arley pasó al servicio, y logró, logró servirle de buena forma, de buena manera, 6 al 0 el marcador, Arley le acomodó el servicio, y logró que el doctor Baba, se dedicara solo a colocar, la Chile está volando de esquina a esquina, en esta noche, ya retomando el nivel de juego, que normalmente suele tener la Chile, Chile demostrando más, que un espectáculo esta noche, Pinzón Leonardo dice, nos está dando like, llegaba la Chile Arley, espectacular, miren lo que hace Arley, la Chile, la sacaban una bola desde el suelo, la Chile espectacular Arley, solamente la va a pasar el doctor Baba, llegaba el loco Mario, viene otra vez, ahí estaba Arley con izquierda, el doctor Baba, la va a pasar a Chile, casi lo sorprende, otra vez, loco Mario la pasa, viene otra vez Arley, viene, llegaba el loco Mario, que loco Mario, la pasada espectacular, ahí de la Chile, el salto que se daba a la Chile, ahí parecía, que le daba un garrotazo, ahí a la Chile, casi lo sorprende, ahí a Pepe Vampiro, Fercho dice, se acabó el regalado, ya no mete así, le muestran la ñaña de este, salúdenle desde Nariño, Colombia, buenas transmisiones, éxitos mis grandes amigos, sí, totalmente se acabó regalado, ya no, no es la Chile, dice, subió de juego, lo que pasa que regalado, ya no coloca, se fundió, dice, ahí estaba con lo, regalado, viene otra vez, llegaba la Chile, ahí estaba Arley, viene otra vez, llegaba regalado con derecha, servicio de, el loco Mario, ahí estaba, Pepe Vampiro, con izquierda, con izquierda, loca meter ahí, Pepe Vampiro, eso es lo que tiene que hacer, Pepe Vampiro, ayudar al remate, ahí ha regalado, ya que no avanza, ayudarle, 0 al 7, 0 al 7, en este tercer 15, comente Jean Paul, 7 al 0 el marcador, 7 al 0 el marcador, regalado, me ha perdido, como dicen ahí los espectadores, ha perdido un poco de potencia, en el salto, ya no está chequeando, ya no está chequeando, de la misma manera, no está, no está entrando, con la misma fuerza, está, está prácticamente, ya bajo el nivel, bajando el nivel, pero la Chile, aún así, regalado, coloca, pero la Chile, logra llegar de esquina a esquina, la Chile, para qué, bolas totalmente perdidas, caídas, logra lanzarse, llegar, vuela de manera increíble, de la Chile esta noche, de igual manera, Locomario, me parece que, desde el primer 15, empezó súper encendido, este segundo 15, también está así, pero le falta un poquito más, para darle el juego, me parece a regalado, regalado, ya está un poquito bajo, también me parece que está cansado, ha perdido un poco el salto, Chucky. La metí ahí, regalado, coge buenazo, le decía ahí Arley, creo que debería tranquilizarse, regalado, tranquilizarse, dice, ayúdale, ayúdale vos, pues dice Carlitos Israel, Luis Ramos dice, le cogió la altura, regalado, pero ya no es el mismo, como jugaba antes, antes regalado, ya no es lo mismo, ahí estaba la Chile, servicio de Arley, viene el doctor Bava, regalado dos manos, otra vez, servicio de Pepe Vampiro, llegaba la Chile, Arley dos manos, viene el doctor Bava, soltaba, llegaba con derecha, servicio para el loco Mario, llegaba la Chile ahí, viene el Arley, al servicio del doctor Bava, el loco Mario, ahí atento, servicio de Pepe Vampiro, venía ahí regalado, otra vez Arley, casi le sorprende, viene la Chile dos manos, llegaba ahí, el loco Mario, la va a pasar ahí, regalado con raqueta fácil, para la Chile, servicio de Arley, el partido, parece que se está muriendo de intensidad, está muriendo de intensidad, mis grandes amigos, se está apacando el partido, el partido, dice regalado, está más regalado, que la ñaña que está atrás tuyo, dice, regalado, está más regalado, que la ñaña del que está atrás tuyo, ahí estaba nuevamente, se viene regalado, la Chile espectacular, con la izquierda, Arley viene otra vez, el doctor Bava, llegaba regalado, servicio de loco Mario, viene Pepe Vampiro, la bombeaba espectacular, Pepe Vampiro, ahí en, buena transmisión, saludos desde Tulcán, los pastucitos también, ahí saludos, saludos, a los gran caballos, mis grandes amigos, desde el Carchi, buena transmisión Chucky, saludos desde Gualo, Johnny Betancourt, ahí está, mi gran amigo, gracias, buena transmisión, mis grandes amigos, comente Jean Paul. Ahí estamos, ahí estamos con el partido, el partido me parece que un poco, se ha bajado la intensidad, en el salto de regalado, ya no están metiendo, de la misma manera, le están llegando, le están colocando, el doctor Bava está haciendo, lo que se le da la gana, es el tercer quince, le está metiendo siete puntos adelante, en el marcador, siete puntos, donde sea, le logró colocar, ahí el doctor Bava, con ojo de cirujano, esta noche, lo vemos ya en el tercer quince, sin perder el nivel del salto, regalado, me parece que ya, bajó el ritmo, pero aún así, está dando un excelente espectáculo, esta noche Chucky. Regalado, viene loco Mario al medio, llega Barley, ahí con derecha, servicio de la chile, viene el doctor Bava, excelente muñeca del doctor Bava, mis grandes amigos, regalado, está regalado, hasta la regalando, hasta la ñaña, dicen, Andrés Cabrera, regalado, desde que se fue a Estados Unidos, ya no juega como antes, ya no juegan, a quien apostó Chucky, confirme, porque usted es del salado, dice, yo le aposté al doctor Bava, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, regalado, se queda en la red, punto más, ocho, ocho al cero, ocho al cero, ocho al cero, ahí estaba otra vez, Pepe Vampiro, al servicio viene regalado, la bomba espectacular, espectacular, saludos desde la troncal, el baba está dando peor que, le está dando peor que a Burra, dice, amarrado en el maizal tierno, ahí estaba regalado, servicio para, estaba el loco Mario, alzame la bola, le dice el loco Mario a Pepe Vampiro, uno, uno al ocho, todavía no está dicho nada, Jean Paul, yo de once se bajan, yo de once les bajo, solo es para con las apuestas, no más pero, ya empezó la modelo, así ve, que les baja, dice, en el marcador, pues, mala bola, mala bola, punto dos, punto dos al ocho, es lo que les dije yo, no se me emocionen, dos al ocho, se lo tragó la altura, regalado, dice, vamos a ver, Arley, al servicio, viene el doctor Bava, llegaba regalado, Pepe Vampiro, otra vez, fácil, ahí el loco Mario, servicio de la chili, viene el doctor Bava, llegaba ahí, con derecha, viene el loco Mario, otra vez, llegaba ahí, con derecha, ahí estaba otra vez, la chili, viene el loco Mario, Pepe Vampiro, viene otra vez, regalado, ahí fácil para el doctor Bava, viene el doctor Bava, llegaba ahí, el loco Mario, desde atrás, viene ahí, el Bava, con izquierda, servicio de la chili, viene Arley, también le va a ayudar, ahí estaba con izquierda, viene el loco Mario, otra vez, en segunda instancia, al medio, al medio, tres, tres al ocho, se está poniendo, despierten, pueblo carajo, despierten, el pueblo, de el regalado, se está despertando, el pueblo, ya estaba totalmente, mudecido, Sean Paul, hasta usted estaba mudo, ya, comente, claro que sí, me parece, que ya se estaba, como ya veían, que el doctor Bava, ya estaba adelante, en punto, se podría decir, que ya se iba a llevar, la victoria, pero aún así, en el boli, el boli celoso, nada está dicho, vamos a ver, en estos puntos, cómo se desempeña, regalado, regalado, ya aumentando, creo que el físico, le está faltando, le está mandando a rematar, a loco Mario, loco Mario aprovecha, lo coloca, colocar en la parte del centro, Arley no llegaba a ese balón, loco Mario, visualizando la cancha, de igual forma, loco Mario también, chequea Chucky, chequea bastante bien, loco Mario, se quedó, el doctor Bava, punto, 4.4, ahí estaba, dice, rega, a ver, mire, ya por lo que dice acá, Javi Peñafiel, ha regalado, no le salva, ni Guillermo Lazo, dice, cuánto es la apuesta, 500, un saludo para Arley, dice Edison Zambrano, ahí estaba, 4 al 8, llegaba ahí, el loco Mario, servicio de, ahí estaba fácil, bola para atrás, no vale, dice, 5, 5, otra vez, otra vez, bola para atrás, no vale, mi gran amigo, o sea, que no se deje sorprender ahí, que no se deje sorprender el juez, 5, 5, 5, o 6, 5, 5 al 8, ahora sí, tomó vida el equipo, mi gran amigo de regalado, vamos a ver si no le pasa factura, porque el doctor Bava también lo vemos ya agotado al doctor Bava, ya lo vemos cansado, viene Arley, viene Arley, el doctor Bava, ahí está, empezó, empezó el doctor Bava también a meter ahí otra vez, cambio, cambio para el doctor Bava, 8 al 5 al 5 al 5, el marcador en este tercer 15, 8 al 5, haciendo sombras Arley, pero yo no sé qué sombras de la chili, ahí estaba el bate, el doctor Bava, servicio de Pepe Vampiro, otra vez, bombeada, espectacular, ahí estaba la chili, se deja sorprender, otra vez, y la chili entiende cuando lo gritan, porque cuando lo tratan bien, se vuelve, se vuelve loco, ahora ya le empezaron a gritar, ya va a empezar a volarse, ya duro verán, ahí estaba la chili con raqueta, servicio de Arley, dos manos, viene el doctor Bava, tomaba impulso al medio, llegaba el loco Mario, ahí la va a pasar Pepe Vampiro, fácil para Arley, llegaba ahí, dos manos la chili, otra vez el doctor Bava, bombeaba, llegaba ahí, viene el loco Mario, al medio, llegaba, que dice el juez, otra vez ahí el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene regalado, llegaba Arley con raqueta, servicio de la chili, viene el doctor Bava, fácil para, viene el loco Mario, otra vez ahí estaba Arley, servicio de la chili, el doctor Bava, adentro el balón, la saca otra vez, ahí llegaba cortita, la chili, Arley, regalado, viene el loco Mario, otra vez la chili, desde atrás Arley, el doctor Bava, solamente la va a pasar fácil, viene, ahí estaba regalado, mala bola, le llegaba ahí, solamente la va a pasar, viene otra vez, el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, regalado, que hiciste regalado, que te inventaste, porque no le pasaste ahí, regalado, no te regales, dice la modelo, preocupada, porque se va a las monedas, de la cartera, de piel de culebra, que más parece, de lagartija, ahí estaba, dice Chucky, dice, se activó el serrucho, y rematen enfermos, para la amarilla, dice, ya no pueden leer, de ganadería, si, ya no, ya no me den, ya no me den, dice, regalado, dice, ya no se está regalando, como la niña, de este man de atrás, dice, ahí está otra vez, servicio de la chili, viene el doctor Bava, con la red, regalado, espectacular, viene ahí, el loco Mario, llegaba la chili con raqueta, servicio de Arley, el doctor Bava, bombeaba con combo, ahí, desde atrás, solamente la va a pasar, ahí el, Pepe Vampiro, la sacaba mal, ahí, otra vez, adentro ese balón, Pepe Vampiro, viene regalado, cambio, para el equipo, del regalado, 5 al 8, en este tercer 15, comente, Jampol, coméntelo, ahí, regalado, retomando vida, dándole vida, el tercer 15, dándole vida, no quiere dejar que el doctor Bava, se lleve el tercer 15, no quiere dejarse ganar, el regalado, quiere llevarse esta victoria, está aplicándole todo el chequeo, ahí, Arley no lograba receptar ese balón, regalado, visualizándole, visualizándole, el espacio vacío, en la parte de atrás de Arley, lo lograba, lo lograba bombear, lo bombeaba Arley, no llegaba con buena derecha, generando, generando, una oportunidad más, de generar el punto, Chucky. Acá atrás le escucho, a mi gran amigo nervioso, dice, haz la hoja seca del Emerson, haz vos, como dicen en ecuaboli, haz vos, quiere que le haga, Emerson es una cosa, el doctor va a ver otra cosa, la hoja seca no la hace cualquiera, yo a veces de vez en cuando le hago eso, le hago la hoja seca al chapa, se les está asomando la virgencita, regalado, dice un saludo desde Pueyero, ahí estaba el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene regalado, arriba, que juegue dice el juez, viene el doctor Bava al medio, un centro largo, un centro largo del doctor Bava, ahí estaba el doctor Bava, tratándolo como hijo de la Chilli, nuevamente, característico del doctor Bava, siempre se lo ve jugar así, pero aún así el doctor Bava, logra darle ánimo a la Chilli, con esos gritos, ahí la Chilli, volando de esquina a esquina, esta noche, ahí se alocaba, regalado, regalado, ya creo que está perdiendo el físico Chucky, está perdiendo el físico regalado esta noche, ahí se equivocaba, regalado, se equivocaba, regalado, 99 al 5, 9 al 5, el marcador, punto más, para el equipo del doctor Bava, Chucky, se fuma bien seca, dice eso sí, asaltados, les veo, asostados, les veo, dice, buena transmisión mis amigos, un saludo desde la Dame 2, Carlos Andrango, llegaba ahí el doctor Bava, la metía muy adentro, la metía muy adentro, el doctor Bava ahí, 5 al 9, 5 al 9, todavía hay esperanzas, mi gran amigo Jean Paul, todavía hay esperanzas, coméntenlo, por ahí, solamente el doctor Bava le pedía que tope a la Chile, que tope la bola para él lograr solamente pasar la bola, pero aún así la Chile se equivocaba, lanzaba, apegado, muy apegado a la red, topaba la red, en lo cual, generaba que el doctor Bava no lograra pasar ese balón, ahí lo tenemos ya, un tercer 15 bastante apretado en puntaje, ahí, el doctor Bava con gran diferencia de puntos, regalado queriéndose llevar la victoria, lanzándose esta noche, al igual que el doctor Bava aplicando el chequeo que lo caracteriza esta noche, Chuque. Ahí estaba, se viene regalado, en esta instancia llegaba la Chile, Arley, solamente la va a pasar el doctor Bava, regalado, atento servicio para el loco Mario, loco Mario, la metía espectacular, hay punto 6, punto 6 del marcador, 6, 6, 6, 6, 6 al 9, 6 al 9 el marcador y sigue acortando distancia, regalado, no se quiere dejar regalar nada esta noche, regalado, dice jaja pobre Chuque, dice encontró padrastro la Chile, una gritada computeada encima y de ley la Chile y no le grita más, dice, ahí estaba la Chile en raqueta servicio de Arley, viene el doctor Bava, llegaba ahí regalado, otra vez la pasaba, ahí Pepe Vampiro, llegaba ahí, otra vez, le llegaba con Izquierda Arley, servicio de la Chile, viene otra vez del doctor Bava, lo descabezaba espectacular, ahí el doctor Bava, la descabezada espectacular del doctor Bava, que le hacía ahí a Pepe Vampiro, que se metía al medio, se metía al medio, Pepe Vampiro, no te metas sin bola, ahí Pepito, no te metas sin bola, cambio para el equipo de el doctor Bava, nueve al seis el marcador en este tercer quince, comente Jean Paul. Ahí estaba el marcador, diez me parece, diez o nueve, nueve al tres el marcador, a seis el marcador, con tres puntos adelante el doctor Bava, viendo la diferencia ahí, generando el coloque respectivo para lograr llevarse el tercer quince, pero aún así regalado, no se da por vencido, quiere aplicar, aplica el chequeo, lo desubica, regalado, aún así, quiere, vamos a ver, cómo se deparan estos últimos puntos, quién se llevará la victoria, el doctor Bava o regalado. Punto diez, diez al seis el marcador, el doctor Bava arriba, el doctor Bava arriba, más fácil era cinco al ocho, que diez al seis. Ahí estaba otra vez regalado, llegaba con combo el doctor Bava, Arley con raqueta, servicio, ahí estaba Pepe Vampiro, servicio del loco Mario, llegaba ahí, Arley la chile desde abajo, llegaba ahí Pepe Vampiro, el loco Mario, otra vez regalado, llegaba la chile espectacular, Arley con raqueta, servicio del doctor Bava. Once. Once, 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 a un punto de liquidarlo el partido, el doctor Bava, mis grandes amigos. Pero la gente más muerta, parece que están en un funeral, dice, ya no es hora de, ya estar Pluto y bailando, dice. San Viernes, ¿no? San Viernes. se viene al bate el doctor Bava, once al seis del marcador, vamos a ver si logra culminar el partido, o lo saca el cambio, regalado, se viene otra vez, llegaba la chile, servicio de Arley, viene el doctor Bava, ahí estaba regalado, por poco la pasaba el loco Mario, le viene otra vez el doctor Bava, otra vez el loco Mario, servicio de Pepe Vampiro, viene regalado, fácil para el doctor Bava, viene otra vez, tercera distancia, tercera ocasión, llegaba el loco Mario, dos manos regalados para Pepito, ahí estaba Arley con combo la chile desde atrás, solamente la va a pasar ahí el doctor Bava, llegaba Pepe loco Mario, el servicio regalado otra vez, Arley, la bombeaba espectacular, ahí regalado Arley. Cambio, 6-6 al 11, 6-11, todavía no está dicho nada, mucho le habla el Bava a la chile, dice que coja físico y ritmo regalado, no le va a quedar bueno el Bava, dice un saludo para el Bava, buen chequeador desde Cañitas, Manavín, ahí estaba, se ve el bate Pepe Vampiro, ay, 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 cuidado, cuidado los cachos, cuidado los cachos, aquí le topo el cacho acá, se viene al bate el doctor Bava, ahí estaba nuevamente, servicio de Pepe Vampiro, el loco Mario le servía ahí, fácil, se viene otra vez del doctor Bava, ahí estaban, murieron gorditos mis grandes amigos, a cobrar se ha dicho, a cenar, a cenar mis grandes amigos, cambio, cambio, ay, conmigo será hasta el día de mañana mis grandes amigos, chau, chau, gracias por estar enlazados, en la página de Cobol y Fadelec, despídese ya Paul, bueno, el día de mañana vamos a ver que tendremos el día de mañana, según la agenda programada, el día de mañana vamos a estar subiendo los detalles en la página de Cobol y Fadelec, no se desconecten, comparte, comparte, dale en like, y no te olvides suscribir a nuestro canal de YouTube, con nosotros será, hasta la próxima. Sí, en, 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 perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien,